Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos, servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta, las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares, pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga, trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos, chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de whatsapp, las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida, historias de terror reales, noche paranormal. Hola Héctor, yo soy Marisa de Berazategui, me sucedieron varios sueños donde sentía que un cuerpo como una masa gris sin forma, pero que yo en el sueño asumía que era masculina, me presionaba y era, se posesionaba sobre mi cuerpo y yo no podía desprenderme, varias veces me pasó y en una fue muy intensa porque quise gritar y no salía nada de mi garganta y luego leí que eso se llama como, que se conoce, como que se te sube el muerto, bueno, este, pasó una semana y yo quedé tan impresionada de eso, que tuvo que venir mi hijo con una persona reikista que me limpió la casa y me curó a mí también, bueno, esa fue la experiencia y lo que puedo decir que después de eso no se repitió y básicamente me había pasado unas seis veces, más o menos. Muchas gracias, el programa está muy bueno y porque, no sé si muchas personas somos muy perceptivas, a mí me pasa conocer a una persona y saber de momento para qué lado va la relación he encontrado una persona como alma gemela o una persona, como dijiste, que vinimos a vivir una experiencia en que ya nos conocíamos. Es muy interesante el programa, es la primera vez que lo escucho. Muchas gracias y que estén muy bien. Hola, buenas tardes, mi nombre es Roxana, vivo en Tigre, en Zona Norte y nada, paso a, me animé después de escuchar tantos relatos, me animé a contar un montón de cosas que me vienen sucediendo, en realidad desde que tengo un solo razón, he pasado por montones de situaciones y desde escuchar hasta ver y nada, y desde los siete años, más o menos, hasta los once, sentía como una vibración continua en mi cama. Estaba tan acostumbrada, tan acostumbrada, que para mí era como algo normal. Me dormía y a la madrugada sentía como una vibración, como que la cama continuamente temblaba. Era una cosa rara, creo que es la segunda vez que la cuento. Y nada, en realidad lo que quiero contar es otra situación que pasé, viví en San Antonio de Padova hasta los dos años, soy argentina, mis pasos son uruguayos. Y por diferentes cosas de la vida, cuando llegan los montes de vida, mis papás se separan. Lo veía muy poco a mi papá, muy poco. A veces cada una vez al año, a veces cada dos años. Un día terminado, la última vez que lo veo a mi papá, yo tenía 13 años, yo tuve una muy mala relación con mi padrastro, no fue un buen padre. Entonces, la última vez que lo veo a mi papá, le dije, papi, cuando yo sea grande, me puedo ir a vivir contigo. Y mi papá me dijo, cuando vos cumplas los 15, Roxy, te venís a vivir conmigo. Lo que pasó, que antes de cumplir mis 15 años, 14 tenían, me faltaba muy poco en realidad para cumplir los 15, mi papá fallece, era policía y bueno, por otras diferentes circunstancias, mi viejo. Me pone un poco mal a hablar de ese tema. Mi viejo fallece. Voy al velorio de mi papá, pero no voy al entierro, no me permite ni al entierro. Entonces, siempre estuve con esa duda. Mi mamá me dijo, bueno, en algún momento vamos, 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 y nunca fuimos, nunca íbamos. Al poco tiempo, alrededor de los dos meses, muere la hija de mi vecina, era una señora muy viejita. Y nosotros, como se habla allá en Uruguay, le decíamos la doña. Doña esto, doña la otra, era muy, muy apegada a nosotros, era quien nos cuidaba, bueno, mi mamá no estaba. Entonces, fallece su hija y su yerno y, como en el mes de octubre, me pide si podíamos ir a llevarle unos gladiolos a su hija al cementerio. Cosa loca, lo que nos pasó, que yo tenía la costumbre de ir mirando las tumbas. Reitero que yo no había ido al entierro de mi papá, no sabía en qué sector estaba, en el cementerio del norte, que es enorme, es el más grande de Montevideo. Voy mirando las tumbas, para un lado y para el otro, voy a buscar agua, me pide ella que se vaya a buscar agua para el florero, para ponerle las flores a la hija, y voy leyendo y va leyendo costumbre que a veces tenemos de ir mirando. Mi sorpresa fue a la vuelta, que yo miro y casi, casi, en frente a la tumba de esta señora que se llamaba Gladys, estaba la tumba de mi papá. Increíble. Tres días antes de que me pasara eso, lo juro por lo más sagrado que tengo, que tres días antes yo vi la figura de mi papá en la ventana. Cuando prendíamos la luz con mi hermana, dormíamos en una cucheta, yo dormía abajo y mi hermana dormía arriba, pegué un grito y yo lo veía a mi papá del otro lado vestido de policía. O sea, lo veía en la figura, ¿no? Así que nada, fue como un mensaje, no sé, una de las cosas muy locas que me pasaron, de ir mirando las rápidas, y tiempo después que mi papá falleció, ir a llevarle flores a esta señora, y del lado de enfrente prácticamente había un espacio entre tumba y tumba, estaba la tumba de mi papá. Terrible sorpresa me llevé. Bueno, un abrazo grande para todos, bendiciones, y está muy bueno todo lo que hacen. Nos da las fuerzas para animarnos a contar todas estas experiencias. Gracias, besos, abrazos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Cuando pasaron algunos minutos de las 9 de la noche en la República Argentina, que estamos en vivo en este domingo 9 de julio. Feliz día de la independencia para todos, para todas. Aquí estamos en vivo en un nuevo Domingo Paranormal. Porque claro, ahora la noche paranormal, ya te lo venimos diciendo, va de domingo a jueves. De domingo a jueves, de 9 a 12 de la noche, nuestro ritual radiofónico desde hace una década en la Pop 101.5. Para hablar en vivo conmigo esta noche de domingo, ya sabes, podés escribir la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal. No es el WhatsApp de la Pop, es el WhatsApp Paranormal. Agendanos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agenda el número de WhatsApp. Escribí la palabra VIVO, envíala. En un minuto te llamamos y contás tu historia paranormal. VIVO, dos puntos, el título de la historia, al 11-27-84-1073. Pero también podés mandar un audio, como estos que escuchábamos en la apertura. Tómate un par de minutos, grabá tu historia paranormal y envíala por WhatsApp. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Podés escribir tu historia paranormal y la leemos al aire, al mismo número, 11-27-84-1073. Si tu historia es más extensa, si querés darle más vuelo a esa historia y que se transforme en historia central, podés mandarla por mail, trasnocheparanormal.gmail.com trasnocheparanormal.gmail.com Ahí podés escribir tu historia. Hoy no estoy en vivo en Instagram, pero pueden empezar a seguirme en arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Me quedé sin batería. Subí un reel, ahora lo cargamos. Perdón, les pido disculpas, todo no se puede, loco. Hoy es domingo, ¿qué querés? No estoy acostumbrado a la rutina del domingo. Hoy estuve todo el día disfrutando. Fui a la casa de Fabián aquí, mañana les voy a contar. Bueno, nada, llegué para la radio y me quedé sin batería en el teléfono, así que les debo el vivo de Instagram, pero yo ahora lo cargo y empiezo a leerlos. Arrobahectorlocutorok. Mi Instagram. Pueden empezar a seguirme ahora. Arrobahectorlocutorok. Seguime. Mandá un mensaje privado, Héctor. Te estoy escuchando este domingo, porque hay mucha gente que hoy nos está redescubriendo, que no nos escucha en la semana y que hoy salió, salió a festejar, se comió mucho locro, estuvo fresca igual la tarde, ¿eh? Bueno, están pegando la vuelta a casa ahora, muchos se suben al auto, se suben a, están en un micro, en un colectivo, mucha gente en transporte público, los que están volviendo, están escuchando, bueno, sigan escuchando en su casa, ¿eh? Sigan escuchándonos en Pop 101.5. Quiero que se reporten en vivo con un mensaje a mi Instagram, arrobahectorlocutorok. Lo que sí les dejé colgado, porque lo había programado hace un minuto, en el, en lo subí por la compu, tienen un videíto que subí al feed, en arrobahectorlocutorok, que hicimos recién con la mona y el cuadro de Pugliese, que va a tener una historia hoy. Se meten en mi Instagram, en arrobahectorlocutorok, y empezá a seguirme y dejame un comentario en el reel desde dónde y con quién nos estás escuchando esta noche de domingo 9 de julio del 2023. Una vez que me seguís en Instagram, arriba, al lado de mi nombre, hay una campanita. Tocá esa campanita, deslizá para la derecha y activás todas las notificaciones para que te lleguen avisos cada vez que hago un vivo y cada vez que subo un reel. Mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok, arrobahectorlocutorok. Romina Lamona Carballo. Hola, mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Los saludamos a ustedes en todo lugar donde estén escuchando en este momento la pop. Ciudad, pueblo, país, porque están muchos conectados del otro lado. También dejan sus comentarios en las redes de la pop, en las redes de Héctor. Gracias por estar del otro lado haciendo el aguante. Hola, paranormales. Soy Daniel de Citibel. Solo para felicitarlos por el programa que hacen. me lo recomendaron y hoy soy fanático de la noche paranormal. Abrazo gigante. Hola, Héctor, monita y equipo. Buenas noches. Acá todos trabajando en vuestra grata compañía. Saludos a todos. Hacen un equipo hermoso. Soy Marco, el taxista de Barracas. Hola, Héctor, haciendo el aguante paranormal desde Venado Tuerto, Santa Fe. Hola, qué grandes paranormales de domingo. ¡Viva Perón! Dicen por acá. Hola, Héctor, soy Brian. Los escucho todas las noches en mi trabajo por Spotify. Muy buena la radio. Saludos desde Vera Sategui. ¿Qué pasó, Maca? Soy el Toxi. Escuché que estabas mal. Como buen Toxi, me interesa saber de vos. Chicos, qué buenos tips están tirando de comer espagueti con cuchara y tenedor. Recién estaba cenando, así que por primera vez les hago caso. Aguante maquinando. Muy buenas noches a todo equipo paranormal que está del otro lado. Vengo a confirmar las historias del Hospital Posadas. Saludo enorme para ustedes. La radio está genial. Hola, Héctor. Desde hace dos años que los escucho son mi compañía de cada noche. Saludos desde San Luis Capital. César. Hola, Héctor. Saludos desde Luján. Gabriel Ale. Móvil 4 de Guardia Urbana. Acá presentes todas las noches. Un abrazo gigante. Franco de Espeleta. Hola, chicos. Soy el Tino, el Vigi de Cava. Saludos enormes. Hola, chicos. Soy el Gota de Rosario, de Lerma, privado de mi libertad. Saludos para mi compañero, Cato. Saludos que siempre los escuchamos. Hola, Héctor. Soy Caro. Te escuchamos desde Salta con mi esposo, Damián. Hola, Héctor. Saludos desde Moreno, cruce Castelar. Los escucho con mi vieja tomando unos mates. Soy Carlos. Hola, Héctor. Buenas historias. Quería saber si van a seguir los domingos. Un abrazo. Buenas noches, chicos. Me pongo en contacto con ustedes y también los voy a poner en contacto con mi tía. Tengo lazos familiares con Pancho Sierra. Vivo historias paranormales muy reales. Mi abuelo era espiritista. Abrazos, Gastón. Hola, Héctor. Buen comienzo de semana. Soy Ulises desde San Miguel de Tucumán. Hola, Héctor. Se me hace muy larga la espera hasta las 21. Siempre estoy ansiosa de escucharte. Besos a todo tu equipo. Norma de Quilmes. Hola, estamos trabajando a full. Duplata full. Siempre nos hacen compañía, dice Gerardo de Berazategui. Hola, Héctor. Acá escuchándote. Amo tus historias. Soy de Madero. Gracias por compartir mi historia. Amo el programa. Me hacen sentir que no estoy sola con mi don. Soy André de Lomas de Zamora. Hoy 47 años. Un abrazo. Hola, Héctor. Buenas semanas para todos. Beto de Casanova. Hola, Héctor. Me anoto para una fiesta paranormal. Gracias, mona. Héctor, te cuento. Hace poco me enteré que yo no soy de la Tierra. Soy de un planeta lejano a este sistema solar. Bueno, arrancamos con todo. Te mando un beso. La mano bajo la cama. En nuestra niñez vivíamos en la ciudad de Formosa. Yo tenía la costumbre de dormir con la mano acariciando el suelo. Dormía con el brazo colgando al costado de la cama. En una de esas noches sentí una mano que me apretó la muñeca. Inmediatamente pegué el tirón y me solté. Me levanté, prendí la luz, me fijo y no había nada. Héctor, no fue un sueño porque realmente sentí el apretón en la muñeca. Soy Daniel. Hola, Héctor. Los estoy siguiendo en la radio y es la primera vez. Tengo una experiencia en sueños. Se repitió varias veces. Me afectó muchísimo. Tuvo que venir alguien a curarme y curar la casa. Mi nombre es Marisa. Soy de Zona Sur. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Ahí llegan las historias. En directo a la palabra vivo dos puntos el título de tu historia a ese número 11-27-84-1073 Héctor, esta historia que les voy a contar sucedió en 2006. Cuando nos mudamos a la casa en la que vivimos actualmente con mi pareja y nuestra hija. Como la mayoría de los chicos, Martina, de tres anitos en ese momento, jugaba y nombraba siempre a un amigo imaginario, un tal Felipe. Un día jugando con ella, me cuenta que su amigo Felipe no se llama Felipe, se llama Santiago, que es policía y le trae chupetines. Una tarde le comento esto a mi mamá y a mi abuela. Entonces mi mamá busca un portarretrato con la foto de mi tío. La deja sobre la mesa de luz de mi papá. Nosotras seguimos tomando mate en la cocina. Al rato Martina se acerca con la foto de mi tío y nos dice que ese es su amigo policía. Santiago era mi padrino, quien fue policía y fue asesinado junto a tres compañeros de trabajo cuando fueron a buscar la recaudación de Casa Tía en Avellaneda en el año en el año 1998. Le explicamos que Santiago era el hermano de su abuelo y que ahora estaba en el cielo. Desde ese día nunca más lo nombró. Híctor, buenas noches. Te estoy escuchando. Una vez intenté mandarte pero no me pasaron así que espero que esta vez me pases. Te cuento lo que sucedió. Me acuesto a dormir con mi mujer estaba tan cansado que yo calculo que al instante me duermo. Estaba soñando y en el sueño me despertaba porque mis dos perros que son los dos negros a media altura medio grandes sentía que empezaban a gruñir. De la habitación mía de la cama hacia la cocina tengo dos metros y medio. Cuando paso mi puerta que voy ingresando hacia la cocina había un tercer perro negro pelo liso bien negro. Automáticamente me quedo quieto observando y se da vuelta el perro. Cuando se da vuelta no tenía los ojos era todo negro es como que se le veía como una profundidad oscura. Atino en el sueño ¿no? Agarrarlo del cuello y buscaba yo una cuchilla que no tenía no tenía mano mis perros ladran y en ese instante me despierto y tuve una sensación de algo malo ¿viste? Segundos después mi mujer que lloraba y me decía otra vez los ataques de pánico yo decía date tranquila no pasó nada pero te digo que me quedó el pecho temblando todo realmente detallado la habitación el momento los perros todo igual todo igual pero me quedó esa imagen de que el perro se dio vuelta y no tenía ojo era todo negro como que veía la profundidad quizás tiene un significado si lo sabés me encantaría saberlo Alcides está en vivo con nosotros ¿cómo te va Alcides? ¿todo bien? sí todo bien a mí me levanto a la mañana me voy a trabajar y yo con mi vieja todos los días tomo mate mi vieja es no vidente ¿viste? ¿viste? y estábamos tomando mate así y me dice que a las 4 de la mañana yo estaba en el comedor mirando películas como que se vino un alma para al lado de la pieza de ella a la cama y presintió que alguien la miraba sí y después se fue y quedó ahí y a la mañana amaneció blanca mi vieja se reasustó pero para qué pero acá miramos ¿qué es lo que vio? o sea ¿qué vendría a ser? ¿qué es lo que vio? porque mi vieja es no vidente escuchó unos pasos a las 4 de la mañana está bien pero te lo pregunto porque a veces hay gente que no ve o sea que es no vidente pero igual en su mente puede ver tu vieja no te contó si se le apareció una imagen en su mente no, no sintió las pisadas la caminada como una persona como cualquier humano como cualquiera de nosotros claro que estuvo ahí alguien estuvo ahí sí pero no no sabemos quién ¿y tu vieja hoy se levantó mal? no se levantó bien pero como que se levantó asustada claro me quedé sorprendido me fui a lograr hoy y viste no, me fui bien así preocupado ¿y qué más me vas a contar? después tengo otra historia me fui a la casa de un amigo Esteban que suele escuchar es de la parte de una del muchacho sí me quedé a dormir ahí y es una casa vieja viste que en Capital allá hay muchas casas viejas y me quedo y me dice ¿qué está a dormir? y bueno me quedo a dormir así me voy a la pieza era un hombre un finado una casa antigua ellos la compraron y el alma del dueño quedó ahí me voy a contar a dormir y a la hora sí escucho un chifrío en el oído la primera vez que me pasó ellos nosotros somos formosos viste creemos la gente del norte allá en el norte hay mucho pero esto que sentiste vos ¿qué crees que fue que te silbaron? ¿qué crees vos que fue? y dice que el alma del dueño de la casa que está ahí que no salió nunca se fue quedó atrapada y me levanté blanco y le digo flaco acá no puedo dormir también salió igual ellos saben que el alma del hombre está ahí capaz que lo debe estar escuchando le mando un saludo Esteban se llama Esteban te mandamos un abrazo y un abrazo para vos también Alcides gracias por contarme esto vale gracias a vos un abrazo grande hasta luego chau loco estamos en vivo en la noche paranormal recuerden que vamos de domingo a jueves ok de domingo a jueves antes leí a alguien que preguntaba ¿qué van? ¿de jueves a domingo? no de domingo a jueves al revés domingo lunes martes miércoles y jueves esos días estamos al aire no estamos al aire ni viernes ni sábado ok está claro de domingo a jueves la semana en lugar de empezar el lunes empieza el domingo para nosotros de domingo a jueves estamos en vivo en la pop hasta las 12 de la noche este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscríbete gratis a mi canal de youtube y haces maratón de las historias arroba trasnoche paranormal vayan por favor a suscribirse hay más relatos hola Héctor ¿qué tal? soy Gonzalo te quería comentar una historia paranormal que me pasó hace aproximadamente un mes fui a a visitar a unos parientes de la de mi novia en Santiago del Estero porque justo hace un año había fallecido el abuelo la primera noche que pasé ahí en la casa dormimos en la casa del abuelo que falleció y escuchaba me habían contado que el abuelo había usado un bastón pero con un caño eso los tipos los de lo de gas cuando te colocan el gas con uno de esos usaba de de bastón y la primera noche escuché toda la noche como que andaban caminando con este bastón bueno yo no dije nada pasó la última noche que nos quedamos ahí que fue justo en la noche del aniversario de él de que él había fallecido primero sentimos el olor a un chupetín que viene con chicle muy conocido y resulta que a él le gustaba ese chupetín que él vivía comiendo ese chupetín bueno pasó cuando nos vamos a acostar mi anovia se acuesta yo me voy al baño y cuando vuelvo la veo llorando le pregunto qué pasó me dice que agarró estaba acostada y que vio que se acercaba una sombra y que la empezó a tirar de la frazada como molestándola pero como en joda y de la misma manera que la hacía el abuelo y se puso a llorar y yo le conté que yo la primera noche había escuchado eso lo de los bastones y que por dentro mío dije Chocho le dicen Chocho disculpá si te molesté que espero que me reciba bien en la casa que mi mi padre también era de ahí de Santiago y que yo quise venir a conocer y que me disculpe y yo nunca más podría escuchar nada así que por suerte salió todo bien gracias Héctor un abrazo genial la radio estamos en vivo estamos en vivo en este super domingo 9 de julio caro miranda en la puesta al aire de pop radio 115 bienvenida a la argentina carolina querida macarena ruiz guinia su hoy en la producción romina lamona carvallo rodrigo blanco editor alejandro persia javier fábrega sebastián pedrón ahí está también iván velasco toda la banda de la radio yo me llamo Héctor Rossi hoy domingo también porque ahora vamos de domingo a jueves hasta las 12 de la noche esto es la noche paranormal Héctor Rossi en 115 la pop Héctor Rossi en 115 la pop domingo 9 de julio estamos en vivo no se asusten la noche paranormal también domingos sobre todo para aquellos que están pegando la vuelta de un super fin de semana de disfrutar este día patrio de la independencia comer un locro hoy hicieron algo rico están volviendo ahora en la ruta mandame un mensaje si estás escuchando la noche paranormal que acordate vamos de domingo a jueves de 21 a 0 en vivo en la pop 115 hasta las 12 de la noche como todos los días pero de domingo a jueves la noche paranormal si estás pegando la vuelta alguien que esté ahora retornando a su casa después de un día de paseo de una salida al aire libre por favor un video al whatsapp paranormal al 11 27 84 1073 mandame tu video al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 podes escribirme por instagram también arroba hectorlocutorok ahí te espero en vivo en mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok con un mensaje privado hector te estoy escuchando hoy domingo 9 de julio desde donde con quien estás arroba hectorlocutorok ¿por qué no estás haciendo un vivo de instagram hoy? porque hoy no los vivos de instagram los hacemos de lunes a jueves hoy domingo no me vine para mostrarme ya creo que el primer domingo de agosto volvemos a poner cámaras en vivo para que nos puedan ver pero estamos en vivo en el canal de youtube de la pop popradio115 ahí nos pueden estar escuchando ahora en vivo en este domingo popradio115 nos podes escuchar a través del aire pero si no en www.radiopop.fm www.radiopop.fm o te descargas la aplicación de la radio popradio115 desde appstore google play popradio115 y ahí nos escuchas también en tu teléfono hola hector y hola equipo el otro día mientras contaban la anécdota de la chica que soñaba al amigo decirle de una caja con una carta para la madre se escuchaban lamentos y quejidos de un hombre que tal hector buenas noches quería contarte que una madrugada en misiones en el dorado en una casa donde alquilábamos con mi hermano una noche vi una luz sin forma 70 centímetros de alto y 50 de ancho salía de la puerta de la pieza de mi hermano esa pieza se conectaba con la pieza donde estaba yo por lo tanto pasó al lado mío y terminó en una pared yo pensando que era un sueño me levanté y prendí la luz y es ahí cuando me di cuenta que no era un sueño tuve bastante miedo pero como sabía que no podía gritar ni escapar tuve que vencer ese miedo y escalofrío que tenía para poder seguir estando en ese lugar me dije a mí mismo si no me hizo nada ahora no creo que me haga nada traté de dormir de nuevo ya que era muy temprano y no quería despertar a mi hermano me dormí pero con miedo pero me terminé durmiendo del cansancio a los pocos minutos me despierto ya que escuchaba a mi hermano teniendo una pesadilla lo primero que hice fue levantarme ir a su habitación y prender la luz en ese momento la luz hizo destellos de tal forma que parecían como si se hubiera prendido fuego pedazos de estrellas de navidad algo raro al día de hoy solo me pasó esa vez lo desperté a mi hermano y le pregunté si estaba bien me respondió que sí que tenía una pesadilla y que iba a tratar de seguir durmiendo entonces lo dejé desde ese momento mi hermano durmió tranquilo al día siguiente a la tarde como es común y religión de los pueblos del norte se duerme en la siesta en la pieza donde estaba tenía dos ventanas una en cada pared enfrentadas con cierre tipo puerta y mosquitero hay que destacar que a la tarde hacía mucho calor por lo tanto estaban cerradas ya que tenía el aire prendido otra cosa importante es que los mosquiteros también estaban en excelente estado ya que en esas zonas hay muchos mosquitos y uno presta atención a eso esa tarde desde una ventana lado izquierdo veo que entra un saltamontes bastante grande pero de luz se mete tras la tele que estaba en la pared frente a mí yo voy a buscar al insecto revuelvo todo y no lo encuentro todo me pareció raro sigo mirando la tele después de unos minutos el insecto sale detrás de la tele con esa misma luz se va hacia otra ventana cerrada vuelvo a buscarlo y no lo veo todo muy raro después de unos días hablo con mis primas y me comentan que la pareja de la señora que nos alquilaba la casa había muerto hacía poco me pareció que hubo algo relacionado entre lo que vi y el señor que falleció se lo comenté a mi hermano una vez en casa en buenos aires y él me dijo que no vio nada me preguntó por qué solo me pasaba a mí qué era quedé sorprendido quería contarles esto en mar de plata en una casa que alquilo la familia de mi señora y yo estando con ella durmiendo en el living me pasó exactamente lo mismo pero ahora era todo más grande lo vimos los dos detrás de una puerta me encantaría saber qué es y por qué vi aquellas cosas de distintas formas soy Axel de Bernal mi historia es real hay más relatos sí, me pasó eso que están contando de conocerse con gente pero no solamente me pasó con una expareja sino también pasó con muchas amigas de conocerme por primera vez incluso algo muy loco que me pasó ahora que me hicieron acordar de eso había ido a una fiesta y una amiga me dice te voy a presentar una amiga no sé qué y cuando apenas nos miramos cara a cara me dijo yo te conozco de otro lado y tratamos de pensar y pensar y pensar de dónde me dice qué loco nosotras en otra vida nos vimos porque yo tu cara la tengo me dice como que no es la primera vez que te veo y sentía la sensación de que estaba con alguien que conocí hace mucho tiempo incluso me quedé toda la noche en la fiesta esa con esa persona como hablando como si fuera de toda la vida que la conocía y era la primera vez que la veía hola Héctor en algún momento hablaron de las propiedades de la familia Torkins creo que la construcción hoy es la embajada de Alemania en la Sierra de la Venta que fue construido un hotel en ese momento para su época digno de realeza incluso inaugurado en presencia por miembros de la realeza británica cada tanto hay visitas guiadas pasen porque es interesante posterior a su inauguración el lugar sufrió varias pericias que fueron ligadas con asuntos paranormales luego fue habitado por tripulantes del submarino nazi hundido en el río de la plata virtualmente y oficialmente aquel hotel hacía de veces de prisión para los marinos nazis la realidad aparentemente fue un poco flexible todos estos dejaron descendencia en la zona de coronel suárez y sus colonias hoy este hotel es una cuna de eventos paranormales caminar en sus proximidades enloquece la mente humana saludos para todos hola Héctor soy Rosana te voy a contar algo que me pasó con mi hijo él tenía 5 o 6 años hoy tiene 34 él siempre charlaba con una señora que solo él veía y siempre decía que lo visitaba también en sus sueños un día estaba comprando en un todo por 2 pesos en un momento se para frente a un cuadro de la virgen de Fátima en ese momento me dice mamá esta es la señora que me visita ella es la que habla conmigo y también viene en mis sueños yo le compré el cuadro y lo puse en el dormitorio de él hoy lo tiene en su casa está casado tiene hijos y tiene su cuadro junto a su cama es hermoso este programa los escucho todas las noches los felicito desde General Roca Río Negro gracias a todos por estar con nosotros 11 27 84 1073 audios de WhatsApp o historias escritas 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches te habla acá el camionero lujanense te cuento algo increíble tengo una nena de 3 años de 3 añitos no conoció la abuela tendrá que ser por parte de la madre materna no la conoció y hace más o menos unos 4 días venía diciendo la señora la señora la señora que va conmigo mamá la señora 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 nosotros empezamos a asustar lo viste era lo que había en la pieza ella estaba sola y jugaba 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 en una de esas nosotros yo llego porque mi señora me contaba llego de viajar estoy bañando me baño la hermana una hermana mi señora tiene una nena más grande que no es hija mía de 16 años le agarre le pego un grito a la nena que no salte que se va a caer de la cama en eso se salta la nena se está por caer sol y que lo juro que hasta yo quedé blanco la nena está cayendo se está cayendo al piso así de cabeza y algo como que me agarró la giró y la bajó despacito al piso y nosotros Renata estás bien sí, sí la señora me agarró para que no me golpee la señora decía la señora papi la señora mi amiga la señora bueno todo esto al otro día eso fue a la noche al otro día nos levantamos así empezamos a mirar foto una foto de la abuela abuela María por parte de la madre y dice la madre le dice la abuela María la señora mami es la señora mami ella ella la señora mi amiga la abuela María y ahí nos enseñaban a llorar todo porque la nena no la conocía mi mujer quedaba embarazada y cuando quedaba embarazada la madre hacía dos meses que había fallecido la noche paranormal ¿cómo les va? soy Nelson una vez fuimos de noche al parque con un grupo de amigos a andar en bici uno de ellos dice que alguien nos seguía pero nosotros no le dimos bola a todo esto insiste él con que alguien nos seguía cuando alumbra de repente vemos a un grupo de personas con túnicas negras estaban a pie con una capucha puesta hablaban en un lenguaje que nosotros no entendíamos comenzamos a correr logramos perderlos al rato se escuchó un ruido como cuando matan a un chancho te lo cuento y se me pone la piel de gallina hola Héctor buenas noches escuchando la radio recién sobre el tema de los amigos imaginarios me vino un recuerdo aunque no es que me genere miedo me hizo recordar algo que nos pasaba a mí y a mis hermanos cuando teníamos seis o siete años nos llevábamos muy pocos años de diferencia somos siete todos en escalerita el recuerdo que se me vino fue que siempre jugábamos con los angelitos así le decíamos íbamos a una habitación apagábamos la luz quedábamos a oscuras y es ahí donde aparecían esas luces pequeñas muy pequeñas como si fueran de brillantina brillaban en la oscuridad todos las veíamos y con ellas jugábamos extendíamos las manos y los angelitos esos brillitos se iban de una mano a la otra y nos rodeaban todo muy loco ahora lo recordé nunca le di importancia hoy tengo treinta años y recuerdo hace como cinco años en una mareada familiar mi vieja sacó el tema y dos de mis hermanos lo recordaban no sé qué era pero estamos seguros que eran ángeles hay más historias hola buenas noches soy María soy de Chaco bueno lo que hoy tengo para contarles si les interesa esta semana tuve un acontecimiento muy muy particular no sabría si llamarlo paranormal pero fue raro estaba en la oficina con un par de compañeros y de la nada me agarra un escalofrío ese cuando dicen que pasó el muerto o se te cruzó un muerto bueno se me enchinó toda la piel y me dice uno te pasó el diablo por al lado no sé qué y le digo sí te juro y nos reíamos y la otra chica que estaba al lado nuestro se levanta del escritorio donde yo estaba y se caen unas tres carpetas más o menos al suelo pero ni siquiera las chocó ni nada fue súper raro nos quedamos mirándose ahí se fue y empezamos a joder pero fue un momento muy tenso por decirlo así que tengan una buena jornada y el programa está espectacular hola Héctor soy de Salta mi hermano se lo llevó el duende cuando tenía cinco años lo encontraron rodeado de espiñas con juguetes y le preguntaron qué hacía ahí metido él explicó me trajo un niño para que jugáramos juntos pero estaba en un cerrito ahí mi abuelo le explicó que era un duende hola Héctor y Noche Paranormal muy buenas para todos soy Laura de la Plata dicen que nosotros cuando no solucionamos algún tema de importancia con alguna persona de esta vida sea familia amigos o cualquier vínculo nos volvemos a encontrar en las próximas encarnaciones hasta que lo saldemos dicen que desde ahí también cuando rechazamos a alguien sin un supuesto motivo aparente es por eso porque el alma tiene memoria besos y cariños hay más relatos hola Héctor buenas noches qué tal quería contarte una historia que me pasó escuchándote a vos hace unos cuantos años atrás andábamos paseando por Capital de noche con mi señora y mis tres hijos en el auto y contaste una historia central sobre un castillo que estaba por devoto creo que era en la calle Campana al lado de las vías del tren bueno escuchamos la historia no sé si te la acordarás y nada le digo a mi señora vamos vamos a pasar por ahí vamos me dice supuestamente el castillo estaba abandonado que es lo que habías contado en la historia donde habían muerto un par de personas qué sé yo bueno llegamos y le digo a mi señora vamos a bajar un rato hacía calor bajamos un rato charlando con mi señora mirando el castillo que estaba abandonado cerrado con las los portones con unas cadenas gruesas y candados viejos más nos acercábamos miramos nada nos quedamos un ratito ahí por ahí mi señora me dice gordo mirá miro hacia arriba y de una de las ventanas que tenía el castillo se prende como una luz azul como que si alguien hubiese prendido un televisor ahí y empezó a salir música imaginate nosotros después de haber escuchado la historia tuya nos subimos al auto y no fuimos así que siempre nos quedó con mi señora cada vez que te escuchamos nos quedó esa anécdota así que bueno nada esa es la historia saludo te escucho todas las noches desde Moreno arriba del remiso un abrazo Héctor hola Héctor hace años vivía en un sexto piso sentía como en la calle la gente gritaba bajé para ver qué pasaba los vecinos contaron que vieron como un bebé de dos años se caía del octavo piso y algo blanco como una sábana invisible lo sostuvo hasta que quedó tendido en la vereda sin golpearse sin lastimarse la gente nunca tuvo explicación a eso blanco que lo sostuvo y lo salvó inexplicable saludos desde Uruguay estoy en Instagram en arroba Héctor Locutor ok a ver quién me sigue esta noche de domingo arroba aquí está mirando Martín Fierro déjame de joder quédense acá con nosotros ese Martín Fierro lo ves después en YouTube arroba Héctor Locutor ok seguime en Instagram arroba Héctor Locutor ok me empezás a seguir en Instagram una vez que me seguís mandando un mensaje privado Héctor hoy domingo te estoy escuchando para todos los que por primera vez hoy nos escuchan bienvenidos estamos al aire todos los días de domingo a jueves acá a las 9 de la noche en la pop 101.5 bueno seguime en Instagram al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita deslizala para la derecha y activas todas las notificaciones para no perderte nada cada vez que hago un vivo o que subo algún video arroba Héctor Locutor ok subimos un reel con la mona con el cuadro de Pugliese antes de empezar el programa está colgado ahí en el feed de mi Instagram en arroba Héctor Locutor que ahí pueden reportarse ahí con quién y desde dónde nos están escuchando esta noche de domingo 9 de julio del 2023 hay una más bueno resulta que vos atrás al feedalce salís la parte donde está la balanza ahí donde pesan la basura de todas las empresas de todos los municipios bueno vos girás para la izquierda y hay una parte donde tiran todo el residuo de hospital bueno ese día era de noche yo siempre se alonaba ahí para tirar la basura porque arriba hay mucho barro cuando sube entonces ese día de lluvia yo me paré ahí donde está la parte donde tiran todo el residuo de hospital bueno me subo arriba empecé a envolver la lona y sabes que me siento observado de ese lado sientes como que había alguien viste cuando presentís que hay alguien bueno así sentí me sentí observado miro por ahí no había nadie estaba todo oscuro viste lamentable y no sabía cada vez me daba más miedo cada vez más miedo todo se agarré empezaron a ropa y me fui pero lo más loco es que después un par de fechas porque de dos semanas tres semanas después voy a tirar un viaje con un compañero porque se había roste el tandoño este que estoy realizando ahora viste y vos sabes que me dice che no sabes lo que me pasó acá una vez me dice le agarré y le digo para, para yo te voy a contar algo si vos me decís que te pasó lo mismo yo me paró y le agarré me dice si a ver contame que te pasó y le agarré y me empezó a conversar y me dice no en serio me pasó lo mismo y el chavo se le puso la piel de gallina ahora me dice mira no la concha me pasó lo mismo dos veces me pasó lo mismo y ahí no lo hice más y así otra vez feo ahora te había mostrado un video de donde hay un lugar Héctor Rosy en 101.5 la pop estás escuchando la noche paranormal estás en 101.5 la pop 11 27 84 107 3 hola Héctor te mando este mensaje antes de que me olvide hoy volvíamos en el auto con mi viejo por zona sur estábamos escuchando un programa viejo de pronto el celular de mi papá de la nada se interfirió con una voz satánica que no pude distinguir decía basta lo último que se escuchó fue no somos como esos falsos profetas y nos quedamos un segundo pensando que fue eso luego le digo al teléfono apaguémoslo se repite el mensaje y no me contestó mi viejo saludo soy Nico de Quilmes Héctor buenas noches esto que les voy a contar le sucedió a mi mamá en el año 2004 en la casa en la que actualmente vivimos con mi familia era una calurosa noche de diciembre y mi mamá se levantó por la madrugada a tomar un vaso de agua fue hasta la cocina y cuando volvía para ir a acostarse se encontró con una especie de entidad negra alta con el rostro distorsionado parada en la puerta de su dormitorio ella al ver a este ser espantoso dio un grito cerrando los ojos la entidad desapareció a los tres días su hermano falleció consultó con un parapsicólogo y le dijo que era una energía del bajo astral que vino a avisar del fallecimiento de nuestro ser querido además le dijo que debíamos limpiar la casa cosa que no hicimos y cada tanto algo inexplicable sucede esta historia es real te escucho siempre por youtube espectacular el programa soy Ale de Luján hola Héctor soy Franco de San Telmo y esta es mi historia todavía siento escalofríos al recordar lo que vivía en el barrio de San Telmo en pleno corazón de Buenos Aires desde hacía tiempo había escuchado rumores sobre un edificio abandonado en ese barrio un lugar donde supuestamente ocurrían fenómenos paranormales intrigado y un poco temeroso decidí adentrarme en esta aventura y comprobar si había algo de verdad en todas estas historias la noche en la que me adentré en el misterioso edificio el viento soplaba fuerte las calles de San Telmo estaban desiertas el ambiente estaba cargado de una energía inquietante mi corazón latía acelerado mientras subía las viejas escaleras hacia el segundo piso donde se decía que ocurrían sucesos extraños al llegar al pasillo principal una sensación de opresión se apoderó de mí las luces parpadeaban intermitentemente sumergiendo el lugar en una penumbra tenebrosa decidí sacar mi linterna y adentrarme en una de las habitaciones dispuesto a enfrentar lo desconocido sentía que el aire estaba denso y podía escuchar susurros apenas audibles a mi alrededor sentía como si alguien se estuviera escondiendo observándome entre las sombras el corazón me latía en la garganta cuando una figura oscura se materializó frente a mis ojos era una sombra alargada sin forma definida que parecía danzar en el aire un escalofrío recorrió mi espalda mientras las sombras se acercaban lentamente intenté alejarme pero sentía que estaba paralizado atrapado intenté comunicarme preguntar quién era qué quería de mí pero sólo obtuve silencio como respuesta en un intento desesperado por liberarme recité una oración en voz alta de repente un viento helado sacudió la habitación y la sombra desapareció en la oscuridad recobré mi libertad y salí corriendo del lugar sintiendo como mi corazón latía con fuerza y mi respiración era entrecortada desde ese día no puedo quitarme de la cabeza esa imagen de la sombra acechándome la sensación de estar siendo observado nunca desaparece por completo a veces en mis sueños puedo sentir su presencia a mi lado recordándome que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos un abrazo Héctor te banco desde hace dos años 11 27 84 1073 tus historias historias paranormales en un audio por whatsapp 11 27 84 1073 acordate que ahora estamos en vivo de domingo a jueves no se asusten de domingo a jueves de 21 a 0 la noche paranormal de domingo a jueves che me estaban preguntando lo digo cortito para el curso online de locución que voy a dictar ahora a partir de agosto no tengo más vacantes se agotaron las vacantes sin embargo voy a abrir como el Lollapalooza un curso que va a empezar en marzo de 2024 pero quiero decirles algo ya están volando las vacantes para marzo del 2024 o sea es decir si vos querés anotarte en el nuevo curso online de locución marzo de 2024 ok pero ya están abiertas las vacantes para no perder el lugar si te interesa está abierto para todo público no hay ningún tipo de requisito que te deje afuera mandame tu mensaje ahora en instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok tienes una historia destacada que dice cursos te metes ahí en cursos y podés ya reservar tu lugar hay un grupo de whatsapp donde estoy yo también y te cuento todos los detalles bien en arroba Héctor Locutor ok mi cuenta de instagram pueden ir o me mandan un mensaje privado Héctor dame data del curso es ideal para gente que trabaja en prensa en comunicación para los emprendedores que quieren aprender a generar una buena comunicación manejar la gestualidad la voz amigarse con la voz bueno arroba Héctor Locutor ok en mi instagram hay más historias hola Héctor hola noche paranormal hola gente justo estoy pasando por el tronco que pasamos hace un año y medio dos con mi señora y arriba del tronco de la mitad del tronco de un árbol vinimos a la parca cuando la vi dice el boludo llegué a una cuadra más que está justo en la iglesia yo vivo en Merlo cuando llegamos a la iglesia justo en la esquina la miro a mi señora y le pregunto ¿viste lo que vi yo? pensé que lo vi yo sola me dice no sé qué significado tiene pasar no nos pasó nada era como que estaba arrodillada con un pie el otro extendido el codo en su rodilla la mano latizada y mirando como esperando a alguien no sé qué significado tiene quisiera saber si tiene algún significado o algo pero no sabés volví a esta casa cerré todo mamá mía voy con Gladys en vivo Gladys ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches voy a tratar de a ver si puedo hacer como vos la voz del doctor no, vos habla tranquila vas a hablar tranquila ¿de dónde sos Gladys? yo soy de Lanús este chingolo bueno, bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia sí no sé si la gente acá tus seguidores conocen los pomberitos sí, hemos escuchado muchas historias pero contame bueno, a mí me pasó estaba en la chacra en Misiones este y era de noche yo siempre escuché pero nunca me sucedió ¿no? había sido que era de noche y no había pan allá en el campo no se usa pan se usa la mandioca la mandioca hervida sí sí, porque el almacén está muy lejos para ir a comprar medio kilo de pan o sea, vos tenés que plantar la mandioca hervirla y usas como pan bueno ¿qué pasó? no estaba la vida de temprano entonces mi suegro me mandó a buscar donde estaba plantado imagínate que la chacra está todo oscuro todo negro no ves ni tu dedo Dios mío sí, me imagino el miedo bueno me voy porque yo en mi mente sabía donde estaba plantado y tenía que arrancarlo buscar a ciegas entre la tierra y tantear las raíces para sacar la mandioca bueno me voy en hojota yo veo la luz que se va alejando la casita de donde estábamos y bueno vos imagínate que mientras que yo estoy arrancando tanteé la planta la arranco y tanteo las raíces que son la mandioca escucho un silbidito viste te silba alrededor para que le prestes atención si yo hablando más se me erizó hasta los pies los pelos de los dedos del pie sabana ojota bueno no hice caso porque siempre escuché cuando vos manifestás miedo más te enloquecen ¿no? bueno de repente miro así en la oscuridad y veo se ven solamente los ojos viste como los gatos que ves en la oscuridad pero solamente le ven un amarillo aunque no me lo crean así tus seguidores es así vi y me caían las patas entonces traté hablando para qué en crudo te lo cuento yo traté de caminar despacito voy caminando despacito y yo seguía la luz de la casa que estaba cerca pero de repente se me hizo muy lejos la casa ¿entendés? caminaba me tropezaba como en unas plantas porque ya estaba chiquita la planta ¿no? me tropezaba pero es como que nunca llegaba a la casa y alrededor sentía más chiflito más chiflito corrían alrededor sentía yo esas corridas alrededor mío ¿se entiende? y yo te digo que se cuenta de que mucha gente se enloquece cuando te asustás te enloqueces y yo traté de mantenerme y seguir en la luz porque a mi hijo se lo estaba llevando ¿se lo quería secuestrar? mi hijo tenía no si hay algún seguidor es tuyo que me diga a ver si yo estoy mintiendo a ver mi hijo lo vimos por la oscuridad por la remera él estaba como dormido ¿viste? sí se lo iba llevando se lo iba llevando porque es como que te enloquece en la cabeza fuimos corriendo pero ya el monte allá de misiones es muy oscuro y está lleno de es como una selva claro es como un impenetrable no sé cómo hizo él para pasar entre los yuyos y todo y se lo llevaba o sea hay gente que se han desaparecido de eso aunque no lo crean es así no te lo creo porque además escuchamos un montón de historias acá gracias Gladys por relatarnos tu experiencia te mando un beso grande igualmente gracias 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 por escucharnos bueno ahí estamos de domingo a jueves en la noche paranormal si tenés una historia en vivo 11 27 84 1073 ¿cómo andás Héctor? ¿cómo estás? bueno bienvenido de vuelta bueno gracias a la radio por traerte porque realmente la radio sin voz no era lo mismo y espero que vuelva también en fonoterapia que está bárbaro bueno te cuento Héctor mi experiencia paranormal yo he trabajado en una clínica oftalmológica en San Miguel acá en la provincia de Buenos Aires una clínica que generalmente es muy difícil que tenga pacientes internados generalmente son todos ambulatorios y bueno esa noche estaba la mucama que trabajaba conmigo y el médico de guardia que estaba arriba en su habitación durmiendo más o menos calcula que eran dos de la mañana calculo tres de la mañana aproximado había una salita de juegos que tenía una alfombra tipo como la de las canchas de fútbol una alfombrita verde con un tobogán chiquitito una salita para criaturas chicas y un televisor en ese momento eran los televisores viejos los cuadrados nada me recosté un cachito ahí sobre la alfombra con la cabeza reclinada sobre el tobogán mirando la tele y me dormí de repente entre dormido abro los ojos y veo una persona parada al lado mío de mi lado izquierdo sobre el pasillo estaba como con un ambo pero no le podía llegar a ver la cara porque la cara no se veía la cara era borrosa me gesticula con las manos yo en esto tratándome de despertar que no sabía si estaba despierto estaba dormido todavía me hace gestos con la mano y camina va caminando hacia una escalera que iba al subsuelo donde están los vestuarios y donde estaba mi compañera bañándose duchándose ella y yo seguía todavía recostado veo que ella va para el lado de las escaleras y cuando va bajando las escaleras la parte esa tenía como un vidrio como un vidrio una ventana fija que donde estaba yo veía si alguien subía o bajaba la escalera bueno veo que va para el lado de la escalera la veo y veo que baja y me hace señas y baja mirá se me pone la piel de gallina mientras te cuento me levanto bajo bajo hacia el subsuelo y y nada le pregunto a mi compañera si me había llamado si había ido a buscarme arriba me dice no yo me estoy duchando me dice me grita desde el vestuario de damas así que nada no sé quién fue pero esa noche me vino a buscar y me me hizo bajar hasta abajo y hasta el día de hoy me acuerdo patente así que bueno gracias por volver y y que vuelva fonoterapia también que está muy buena abrazo 11 27 84 1 0 7 3 para hablar en vivo escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y mandala al whatsapp paranormal o mandame un audio directamente está esther en vivo hola esther cómo te va buenas noches buenas noches todo bien bien bienvenida te escuchamos bueno esto pasó mi hijo tiene 30 años y tenía 13 años pero bueno desde ahí es que siempre me han pasado cosas bueno pasó así mirá en san fernando yo soy de san fernando me apasionan las casas de antigua en ese momento yo no era propietaria me fui a ver una casa para alquilar viste bueno me encantó bueno la alquilamos todo la restauraron viste y era enorme la casa arriba en constitución san fernando bueno desde bueno el alquilo lo que se yo la restaura y cuando me quedo solo una mañana empiezo a sentir ruidos en la cocina porque tenía que caminar como no sé media cuadra seguro de la cocina a la pieza viste y empiezo a escuchar pasos que caminan atrás mío bueno digo yo me di un miedo me encerré en la pieza porque la pieza mía daba a una calle céntrica de san fernando calle constitución digo hasta que no se haga de día porque esto pasó a la madrugada que yo la llevo a la escuela mi nena y me quedo sola en la casa yo ahí vivía con mi mamá y mi nena y digo bueno me quedo acá porque me agarró un miedo que se me pararon los pelos nunca había sentido ese miedo porque yo frenaba y los pasos se frenaban ya era muy muy zarpado bueno agarro y así me pasaron muchas cosas mi sobrino a veces se quedaba a dormir y le habían agarrado del pelo tiraron viste y me contó y le digo bueno y así un montón de cosas después otro día en la misma casa se hunde el colchón adelante mío y de mi sobrino como que alguien se sentó no te juro que ese día dije voy a llamar a un pastor bueno llamo al pastor viene y empieza a orar viste el pastor yo soy de cristiana bueno lo llamo y empieza el pastor a decirme que hermana se va a tener que mudar me dice porque bueno él viste veía cosas que había una maldición familiar para el pastor va a tu casa y dice que había una maldición familiar se conectó con eso empieza a decir cosas empiezan a decirme cosas de la hija de la señora viste bueno digo qué sé yo creer o reventar escucha esto Rosy yo bueno ahí quedaron cosas en un sótano viste de la familia voy al otro día y encuentro un diario de ellos que decía que la hija se había muerto de tuberculosis 13 años y claro como era una gente de plata salió en el diario de ese caso viste en el diario de San Fernando si bueno agarro y nada empecé como ataba a cabo digo ay lo que dijo el pastor viste y bueno todo eso yo seguía sintiendo ruidos mi nena también sentía ruidos y al otro día me voy a un gimnasio a notarme viste enfrente justo a esa casa y la profesora de que me empieza me dice vos te mudaste ahí me le digo si yo me voy a casa ay esa familia me dice tanta plata me empieza a contar viste y tanta mala suerte que tuvieron dice la hija se le murió de tuberculosis dice el marido le era infiel murió la mamá al poco tiempo bueno no una cosa tágica bueno esto no es nada escuchá yo me mudo al año porque no me mudé ahí porque viste que alquilás y no podés romper un contrato así nomás claro bueno me mudo bueno me mudo de esa casa ya era mi departamento y no sabes mi hija pasaron dos años y le agarra tuberculosis a tu hija a mi hija te juro mi hija casi se muere yo te juro que viste no hice caso porque claro hay que tener plata y no no sabes y yo me puse a pensar viste todo esto de la de la maldición y todo esto casi le explota un pulmón a mi hija y yo ahí dije ay Dios parece que parece cierto todo después empecé a ir a la iglesia la llevé a la iglesia a ella todo viste y nada eso pero que era tremendo de todo o sea yo creo porque en esto de las casas y de las maldiciones no sos el primer caso que relata que efectivamente pasan cosas tremendas gracias por contarlo te mando un beso a usted buenas noches hasta luego buenas noches gracias a ustedes por las historias estamos en vivo 11 27 84 1073 es el whatsapp también me pueden mandar historias a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok en pergamino está azul en vivo hola azul como te va que tal como te va buenas noches bienvenida te escuchamos es algo breve que me pasó a lo largo de mi vida tuve situaciones así de cuestiones raras soy criada en el campo vivo ahora en la ciudad tengo 43 años yo perdí un hermano en un accidente y bueno que loco que entré acá porque mi hermano lo perdí hace más de más de más de 25 años que lo perdí yo tenía muy chiquita y siempre estuve buscando respuestas he tenido hasta sueños muy vívidos con él donde él me decía que estaba bien y después de tantos años y de haber hecho terapia psicológica o sea el duelo lo hice a mí me quedó el trauma porque mi hermano murió en un accidente bueno justo mañana por primera vez voy a hacer una sesión de media unidad mira para responderme a ver si puedo encontrar respuestas a un montón de cosas pedir para que él esté en paz y bueno y hablar sobre cosas o sea a ver si encuentro respuestas a muchas preguntas de mi vida ¿no? claro pero entre los fenómenos si se podría decir paranormales que me han pasado el más loco y que no me dio miedo fue que una vez estaba durmiendo en mi departamento donde vivo ahora es un departamento chico en una planta alta nunca tuve miedo a las escaleras a que haya alguien nada 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 siempre me sentí muy segura y tengo una gata y bueno me pasó una noche que me desperté a la madrugada en mi habitación hay una lámpara de sal por lo cual siempre hay una luz muy tenue que incluso está cuando duermo y yo estaba mirando para el lado de la ventana cuando dormía si a mis espaldas estaba la puerta del dormitorio si y me desperté y no me podía dormir miraba para la ventana y en eso sentí la sensación como que alguien se acostaba ajá en la cama a mis espaldas si que se hundía el peso en el colchón que se hundía el colchón que se hundía el colchón y dije uy que raro esta es mi gata que que se acostó atrás mío pero fue una sensación como que ocupó un espacio grande de la cama y miré para los pies de la cama y mi gatita estaba durmiendo en los pies o sea que no había nadie en la casa yo vivo sola no había nadie por ahí mucha gente se va a reír porque me va a decir si tenías a alguien no 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 había nadie y y sentí que el colchón se hundió se hundió mucho eh traté de tranquilizarme pero sentí paz claro y no sé si es por todo lo que leí o porque bueno lo que estoy investigando pero una vez le pregunté a una persona lo que acá en el interior se llaman curanderos ¿no? que tienen esos dones un señor que vive en el campo y le pregunté y me dijo que probablemente podría haber sido o mi hermano o algún familiar o alguien que me vino a visitar y en modo de joda me dijo eh a los muertos no hay que tenerles miedo hay que tenerle miedo a los vivos claro che gracias por compartirnos tus historias y sobre todo esto que te va a pasar mañana ojalá que tengas una buena sesión la verdad que trato de no o sea de estar tranquila pero bueno eh me pasó acá en Pergamino hay una confitería que estuvo mucho tiempo cerrada que en la década de los 80 era la era venía gente de todos lados y la reabrieron y cuando fui a la reapertura que todo el mundo pensaba que nunca iba a abrir yo sentí que estaba mi hermano ahí hay cosas que bueno que voy a tener que aclarar mañana en esta sesión y bueno eh yo desde mi estoy contenta y les quiero recomendar a ustedes que que bueno que si quieren investigar sobre estas cuestiones de de personas que ya no están o sea registros akashicos o lo que tenga que ver con mediunidad o lo que sea que hay tantas cosas ¿no? que lo que lo hagan con gente que que sea seria porque hay mucho charlatán sí y y que bueno y que saquen de cada cosa lo que les haga bien eh que esto es muy es lindo pero si se lo toma con respeto y y se hace con responsabilidad sin dañar a la persona o o al espíritu o a lo que sea claro siempre con con una buena con un buen fin así que bueno les mando un beso y les agradezco el espacio y bueno sos un un tipazo me caes muy bien gracias Azul mucha suerte te mando un beso otro para vos chau 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 bueno que linda historia ¿no? porque no no necesariamente lo paranormal tiene que ser algo oscuro negativo terrorífico y que interesante lo que planteaba Azul de animarse a vivir experiencias de mediunidad o de contacto ¿no? con alguien más está Ana Ana ¿me escuchás? ¿estás ahí? hola Ana ¿me escuchás? se fue Ana estoy en vivo en mi cuenta de tiktok en arroba héctorlocutor si ustedes quieren sumarse a mi tiktok arroba héctorlocutor pueden seguirme por ahí también y como les digo siempre en instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok el fin de semana siempre y en general es un momento de descanso ¿no? en general porque hay gente que trabaja los fines de semana pero el grueso de la gente descansa el fin de semana y puede como bajar un cambio reconectarse y se dan muchos fenómenos paranormales porque uno está más descansado uno está más tiempo en su casa y puede conectarse con esas energías que están todos los días pero que en la semana producto de la vorágine que con la que vivimos nos las perdemos me gustaría saber si alguien vivió hoy una experiencia sobrenatural no tiene que ser terrorífica mucha gente hoy fue al cementerio a visitar a un ser querido se tomó la tarde como un paseo hay mucha gente que lo hace como un paseo no necesariamente más allá de la tristeza de llevar flores a un ser querido también hay gente que lo toma como un paseo bueno me gustaría escucharte el whatsapp está abierto 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Emanuel está en vivo con nosotros Emanuel ¿cómo te va loco? bien bien ¿cómo andan? ¿todo tranqui? bien por suerte te escuchamos escuchamos tu historia mirá si hace un montón que quería contactarme con vos lo que pasa es que a veces por la radio no se puede porque no el número no lo alcanzo a notar ¿viste? no además explota hay gente explota bueno contame contame ahora si vos sabés que bueno yo tenía cuando pasó esto tenía aproximadamente 10 años más o menos iba al primario al colegio bueno una mañana yo iba al colegio a la mañana al turno de mañana tuvimos una charla con los bomberos fueron los bomberos a explicar bueno que podríamos hacer si en el caso que pasara algo como teníamos que actuar en el caso que nos enganchara que se yo durmiendo por la noche que teníamos que hacer y bueno si el incendio estaba avanzado si es que teníamos que gatear viste porque abajo en teoría está todo limpio si hay más oxígeno si exactamente entonces se ve todo clarito abajo viste bueno pasó esa charla a la noche llegaba como a las 11 de la noche bueno cenamos en mi casa yo vivía con mi mamá solo en ese entonces y bueno nos acostamos a dormir 11 y media digamos o menos 12 de la noche y no sé en qué momento se incendia la casa viste agarra justo había tenido la mañana la charla con bomberos bueno mi vieja se levanta me va corriendo a mi habitación me palmetea porque yo ya estaba por el monóxido estaba yo ya estaba más ido que en la tierra digamos bueno entonces lo primero que atino a hacer es tirarme al piso empiezo a gatear bueno me fui salimos afuera cuando salimos la puerta había quedado abierta habíamos hecho no sé 5 o 10 metros y se cierra con toda la puerta viste vos sabés que yo tenía otra habitación dentro de la casa donde mi gato no quería entrar es una cosa como que llegaba a la puerta y se viste cuando se encrepan los gatos bueno se encrepaba no quería entrar que esto el otro bueno un día agarré de maldad le pegué una patada al gato entró y vos sabés que cuando entró a la habitación antes que pasara lo del incendio cuando entró a la habitación empezó a saltar para todos lados se dio contra el vidrio de la ventana lo rompió al otro día no lo vi más se fue bueno pasa esto de la charla con bomberos fuimos pasó lo del incendio a la noche al otro día bueno después de que pasó todo esto imagínate que eran las 5 de la mañana estaba cayendo en plena helada en julio yo en bola así con un calzoncillo nada más a patas me quemaban los pies el frío y bueno imagínate que estábamos ahí bueno el otro día que ya había más luz fuimos a ver mi casa para ver que se había podido salvar y vos sabés que lo más loco fue que cuando entré yo a mi pieza a mi pieza que es la de donde yo metí el gato esa vez que estaba ahí en la parte de la pared de este lado quedó una imagen vos sabés que eso fue lo más loco una imagen en la pared que como que no se quemó esa parte de una persona parada con las manos en los bolsillos ¿viste? y vos sabés que eso quedó ahí esa historia quedó ahí porque nunca supimos qué pudo haber pasado porque vos imagínate que no había nada colgado ahí pero era como que alguien se pegó a la pared y estaban las siluetas los brazos se veía claro así que bueno después mi vieja llamó unos pastores fueron a orar que esto que lo otro y bueno el pastor este que fue a orar decía que él en su momento en la oración veía como pájaros negros grandes salir de la casa ¿viste? ay Dios mío así que pero bueno andás a ver lo que era que se puede haber un espíritu de muerte no sé pero la verdad que fue todo muy loco y muy pronto ¿viste? porque yo había tenido la charla a la mañana a la noche pasó esto y era como todo muy como te digo muy loco ¿viste? gracias por contarlo loco un abrazo un saludo y bueno lo sigo escuchando un abrazo chau chau bueno fuerte la historia no hay que pagarle a los gatos también eso fue una especie de karma inmediato ¿no? hay más historias vamos a San Martín con Marina que está en vivo Marina ¿cómo te va? todo bien ¿vos cómo estás? bien por suerte bueno bienvenida ¿tenés una historia para contar? sí reciente a ver parece de película pero reciente hace menos de un mes vengo con mi nene que es menor tiene nueve años de cosas yo pensando que estaba loco el otro día a la noche será el viernes pasado vimos los dos que habían sentado en una computadora en la silla del de la computadora y estamos los dos solos sí somos los dos solos los que vivimos en mi domicilio y mi perro ¿pero cómo empieza cuando empieza tu hijo a contarte que tiene que ve a alguien ¿cómo te lo cuenta? en esas cosas de los nenes que no podía dormir porque sentía que había alguien en la punta de la cama que no podía dormir porque si le apagaba la luz había alguien que lo miraba uno cree que es cosas de los jueguitos o cosas de la computadora o claro la fantasía sí 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 porque los jueguitos lotaran y todas esas cosas y pasa que hace sí pasó ya una semana nos pasa esa situación en la cual fuimos los dos los que lo vimos entonces fue como opa ¿qué pasó? paremos las perspectivas porque o sea como fue raro cuestión que me tomé el trabajo de hablar con alguien de esto para ver si era normal o si nos estábamos volviendo cucú los dos que es muy normal a lo cual me vienen a desayunar me vengo a desayunar con que tengo a mi hijo que tiene una media unidad ajá y no la estoy viendo porque es chico claro entonces las cosas que él ve que por eso a veces se caían las cosas en la habitación o cosas así hay un portal por lo que me dijeron que se está abriendo en el cual lo ve solamente gente que tiene la capacidad de verlo o de captarlo él la tiene pero no la sabe manejar claro es algo nuevo para mí esto sí es re fuerte y vos también pero vos también viste a este hombre en la silla de la compu y le pregunté no 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 era un hombre sentado en la silla gamer que le pegué un sorongo claro me imagino y dije no pará él juega jueguitos yo no estoy con jueguitos me asusté fui a hablar todo cabe destacar que soy católica pero en la iglesia olvídate porque no olvídate no no tres padres nueve todo sabe maría y y estás cucú anda a terapia y tómate un clonazepam claro y bueno investigando me dijeron que yo también lo tengo pero que o sea como que no lo no lo abrí nunca será porque como soy como medio sí viste soy como medio colgada justo se cortó ahí pará que me dijiste justo se cortó ahí que dijiste que soy medio volada soy como medio colgada entonces no le prestaba atención o sea llamarle que es eso y ahora bueno me dijeron que tengo que empezar a hacer ver de ayudarlo a él a que lo pueda captar y que no le afecte esto en el largo de la vida y en el mío a ver porque viene de herencia en herencia o sea no sé mi vieja habrá sido bruja hasta este momento no habías tenido ninguna conexión no lo que tenía yo es lo típico de una mujer no te voy a mentir viste esas intuiciones claro sí y vos decís que te salen esas intuiciones no sé un ejemplo te doy este me está cagando y de golpe te das cuenta que te estaba cagando o decís che esta persona no me gusta tiene algo malo y después descubrí que tiene algo malo tenía esas cosas pero yo pensé que era típico de mujer viste que somos medio una llorara entonces yo bueno era por eso pero hoy en día me doy cuenta de que me pasó esto reciente te estoy diciendo que no pasó ni un mes y estoy con esto todo nuevo que ahí descubrí porque mi hijo cuando tenía cuatro años me mostró fui a la casa de una amiga estábamos en la terraza porque hacía calor y mi hijo se pone nervioso a temblar a temblar y me dice mamá hay un hombre parado ahí que me está llamando nadie nadie estábamos eran las doce de la noche hacía calor nada o sea como que lo tomamos como era chiquito bueno lo agarré a gopa y me dice mira mamá tiene un tajo está sangrando tiene pelo con rulo empezó a describirme toda la persona y está fumando de golpe se viene un olor mucho uy dios mío y le pregunto le preguntaste ¿qué te dijo? bueno y le pregunto a mi amiga que estaba al lado y le digo te hago una pregunta ¿me está describiendo un moro? yo no no me dice me muero ese es el vecino mío del cuarto piso que se suicidó me dice que te describa cómo es me lo describe y era el chabón había muerto por un porque lo había apuñalado justamente el tajo que había visto mi nene todo lo que describió te estoy hablando de mi nene tenía cuatro años hoy viendo eso es como que me cayó la ficha un montón de cosas uno no le presta atención cuando le pasa esto a los hijos primero pensás que tiene que ver con la imaginación y cuando tenés cuatro años no pensás o sea lo escribió igual llamale que era no sé pero hoy me cierra todo el círculo o sea que tengo acá como un brujito maya no sé qué es y duermo con toda la vista prendida sí quiero que sigamos hablando así que después me mandás por privado tu teléfono así en un mes volvemos a hablar y me contás si pasó algo más sí sí porque esto es un proceso largo para dale gracias Marina gracias besos besos grande igualmente chau chau bueno terrible porque cuando no lo elegís y viene de golpe el don peor todavía porque no estás preparado y sobre todo siendo un chico ¿no? 11 27 84 1 0 7 3 ya volvemos una historia atrás de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal cementerios mal cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal y saben que bueno estamos con estos domingos paranormales que son un encanto que nos invitan en la reflexión que nosotros tenemos una número uno total que es Cintia Barros Ortiz que nos recomienda series y nos recomienda cine y lo que tenemos que ver en plataformas y los cortos que tenemos que ver siempre hablando de lo paranormal pero también hay oyentes amantes de los cuentos de los de las historias paranormales pero de todo lo literario escrito así para eso la tengo a otra amiga de la casa otra número uno columnista del programa me doy la bienvenida a Zul Birenbaum Mona que tal buenas noches como estas muy bien y encantada de recibirte para estar juntas estos domingos por delante junto con Héctor Rossi junto con todo el equipo paranormal y la gente que nos escucha y que forma parte ya de esta familia paranormal para armar una especie de ranking de lo más elegido lo que tenga que ver con libros de terror libros que hablan de lo paranormal tal cual Mona vamos a ir trayendo todas las semanas un ranking un podio por así decirlo de tres libros entre relatos cortos hay algunas novelas gráficas o mangas historietas incluso novelas y hoy hasta les traigo una obra de teatro todo en relación por supuesto al mundo literario porque el terror también se encuentra en ese formato para los más amantes de la literatura y también para fomentar un poco la lectura bueno como vos bien decías le mandamos un saludo a Cintia que es la experta en cine y de alguna manera bueno la que inspira también la columna de literatura y de recomendaciones literarias de terror antes de empezar me gustaría decir que hay muchas de estas obras que yo voy a recomendar que están en formato audiolibro en youtube o en otras plataformas eso está bastante bueno para alguien que quizá dice che o no encuentro el libro o no puedo leer o no me gusta leer pero me encanta escuchar audiolibros bueno lo tienen también en ese formato y vamos a empezar con el ranking bien puesto número 3 cuento corto relato media hora si uno lo lee lento puede llegar a pisar la hora pero no la supera el guardián del muerto se llama el escritor el autor es Ambers Beers es un escritor norteamericano del siglo XIX y lo publica a finales del siglo XIX trata de un grupo de hombres de ciencia que se ponen a debatir sobre la teoría de la universalidad del horror es decir como que todos los seres humanos tenemos la capacidad de horrorizarnos y de sentir miedo independientemente de nuestra cultura de nuestra procedencia y también de nuestra crianza pero se enteran estos hombres estos científicos que hay una persona un varón que es perfectamente incapaz de sentir miedo deciden entonces que para probar la afirmación para probar su teoría es necesario que este hombre pase una noche junto a un cadáver armado únicamente con una vela y con una voluntad de apariencia inquebrantable este caballero va a tener que pernoctar en una casa abandonada custodiando el silencio de un muerto con características muy peculiares mona bueno atrapante es una historia que se narra en capítulos no necesariamente de orden cronológico se lee en media hora y lo pueden encontrar también como un audiolibro en youtube el guardián del muerto de ambrose bears para los amantes del arte gráfico nos vamos al puesto número 2 les traigo un manga hideout se significa escondite en español hideout una serie de manga japonesa escrita e ilustrada también por masasumi kakisaki fue lanzado en el año 2010 pero todos sus capítulos entran en un tomo para quien lo quiera comprar no es un manga demasiado largo es un volumen trata de seichi que hacía apenas un año del comienzo de la trama era un hombre pleno feliz contento con su vida tenía una mujer tenía un hijo y tenía un trabajo soñado él aspiraba a ser un escritor famoso estaba súper satisfecho en ese momento todo iba bien para él pero esa felicidad de pronto llega a su fin abruptamente el día que su editor pone fin a una colaboración entre ellos es ahí mona que la oscuridad se filtra en la vida de seichi más rápido que una bala todo se corona con la muerte súbita de su pequeño hijo es fuerte es fuertísimo así comienza yo estoy solamente dando sinopsis seichi y su esposa miki deciden irse de vacaciones a una isla paradisíaca para intentar despejar la cabeza intentar también hacer el duelo por este único hijo que ellos tienen un día quedan atrapados ellos por una fuerte tormenta en algún lugar del interior de la isla un lugar precioso paradisíaco pero empieza a llover esto no disuade a seichi que tiene una decisión muy muy clara esa noche él va a asesinar a su esposa lo que no sabe es que un pequeño traspié en su plan lo empuja a un aterrador de descenso a los infiernos es un relato de terror te lleva a una sensación adrenalínica a la locura pero también es de horror porque nuestro protagonista se encuentra en una cueva abandonada a una horrible horrible criatura los invito a mirar ya a pispear incluso los dibujos hide out un manga del 2010 hide out en mi hija lee manga le va a encantar esta propuesta espectacular siempre hay un poco de gore hay sangre también hay que estar preparado nos cuentan a través de nuestro whatsapp paranormal 11 27 84 1073 o le escriben azul exacto me encuentran en redes sociales como arroba azul viren ahí recibo todo tipo de comentarios y de mensajes gracias azul querida gracias mona llega un momento todos en vivo y en twitter en este super domingo 9 de julio del 2023 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral la noche paranormal acordate este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal vayan por favor a suscribirse es totalmente gratis pueden hacer maratón de las historias centrales maratón de los programas completos hoy domingo 9 de julio podes ir a mi cuenta de instagram a mi cuenta de youtube arroba trasnoche paranormal mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal vayan por favor a suscribirse para ponerse al día con todos los programas suban el volumen historia central retro en el aire llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de hay algo que se mueve en el depósito en primera persona me llamo Marcos y trabajo de vigilante durante la noche en el depósito de Parque Patricios perteneciente a una famosa cadena de supermercados argentinos esta historia paranormal es lo único que me pasó así en mi vida y quisiera contarla este lugar era un sitio oscuro y solitario y estaba acostumbrado a hacer mi ronda totalmente solo durante la noche para asegurarme de que todo estuviera en orden sin embargo una vez mientras caminaba por el pasillo 4 vi algo que me hizo temblar de miedo una mujer vestida de negro parada al final del pasillo con la cabeza agacha y las manos ocultas bajo un manto oscuro no podía verle la cara pero la presencia de aquella mujer era tan aterradora que no pude evitar gritar y huir del lugar lo más rápido posible aunque traté de calmarme y convencerme a mí mismo de que había sido mi imaginación no podía dejar de pensar en la misteriosa mujer de negro y decidí estar preparado para grabar un video la próxima vez y así enseñárselo a mis compañeros de trabajo cuando llegué a mi casa no podía dejar de pensar en la misteriosa mujer de negro que había visto en el depósito del supermercado a pesar de que traté de convencerme a mí mismo de que había sido mi imaginación o una broma de mal gusto no podía sacármela de la cabeza finalmente decidí grabar el video y así compartir mi experiencia con compañeros de trabajo y sin siquiera esperarlo el video se volvió viral en tiktok en cuestión de horas uno de ellos lo subió a la red social y muchas personas comentaron en el video diciendo que también habían visto a la mujer de negro en el supermercado y algunos incluso compartieron sus propias historias de encuentros con ella aunque varios creían que era una broma otros estaban convencidos de que era un espíritu que se había manifestado en el lugar con mis compañeros de trabajo no podíamos dejar de hablar de la mujer de negro y estábamos ansiosos por ver qué sucedería a continuación unos días después de mi primer encuentro con la misteriosa mujer de negro decidí volver al depósito en la misma hora para enfrentarme a ella aunque todavía sentía miedo estaba determinado a averiguar quién era y por qué había aparecido en ese lugar como aquella noche anterior la mujer de negro volvió a aparecer con sus manos bajo un manto del mismo color con el valor que me daba el saber que no estaba solo y que otros también habían visto a esa mujer me acerqué a ella y le pregunté quién era sin embargo la mujer de manto oscuro no respondió y continuó de pie en silencio con la cabeza gacha de repente empezó a desvanecerse ante mis ojos no podía creer lo que veía y al final la mujer desapareció por completo como si nunca hubiera estado ahí a partir de entonces mis compañeros de trabajo no volvieron a ver a esa mujer de negro y se quedaron con muchas preguntas sin respuesta algunos creían que era un espíritu que se había manifestado en el depósito mientras que otros seguían sin creer en lo que había visto fuera como fuese la mujer de negro se había ido y ya no volvió a aparecer en el depósito del supermercado sin embargo nadie pudo explicar de manera satisfactoria cómo la mujer de negro había aparecido en el lugar o por qué había desaparecido tan repentinamente aunque algunos intentaron buscar respuestas no encontraron nada que pudiera explicar lo que había sucedido sin embargo unas semanas después la mujer de negro comenzó a aparecerse en mi casa de manera regular al principio yo creía que era mi imaginación pero pronto me di cuenta de que la mujer de negro estaba allí de verdad cada noche aparecía en mi habitación mientras dormía y aunque no podía verle la cara su presencia era tan aterradora que no podía dormirme trataba de ignorarla y convencerme de que era la imaginación no podía sacarla de mi cabeza y comencé a sufrir de insomnio estaba desesperado no sabía qué hacer para hacerla desaparecer intenté hablar con ella otra vez preguntarle quién era por qué estaba allí pero no respondía y simplemente desaparecía me sentía solo y aterrado no podía seguir viviendo así finalmente decidí contarle a mis compañeros de trabajo lo que estaba sucediendo y juntos decidimos buscar ayuda sabía que no podía enfrentar a esto solo y necesitaba encontrar una solución después de hablar con varias personas y buscar información en internet decidimos consultar con un medium para ver si podía ayudarnos a entender qué estaba pasando fue difícil encontrar a alguien de confianza pero finalmente encontramos a alguien que parecía ser serio y estaba dispuesto a ayudarnos estábamos nerviosos al acudir a la cita pero sabíamos que era nuestra última opción y no teníamos nada que perder esperábamos con ansias poder encontrar una solución y así yo podría poder volver a vivir en paz cuando llegamos a la cita con el medium estábamos nerviosos habíamos intentado todo lo posible por ignorar a la mujer de negro y hacerla desaparecer pero nada parecía funcionar el medium nos hizo sentar alrededor de una mesa y comenzó a hacernos preguntas sobre la mujer de negro y su aparición en el depósito del supermercado y en mi casa quería saber todos los detalles y cómo había afectado a nuestra vida cotidiana después de escuchar todo lo que tenían que decir el medium tomó una profunda respiración y nos dijo que la mujer de negro era el espíritu de una ex empleada del supermercado que había fallecido bajo circunstancias trágicas nos explicó que la mujer de negro era un espíritu atrapado que había aparecido en el depósito del supermercado y en mi casa para pedir ayuda y así encontrar la paz según el medium el espíritu había estado atrapado en el mundo mortal durante mucho tiempo y estaba desesperado por encontrar una manera de pasar al otro lado con la ayuda de él hicimos una sesión de espiritismo para liberar al espíritu y ayudarlo a encontrar la paz los días se volvieron semanas y las semanas se volvieron meses y el espíritu de la mujer de negro continuaba apareciéndose en mi casa y ahora también en el depósito del supermercado a pesar de todos nuestros esfuerzos no lográbamos encontrar una manera de hacerla desaparecer me sentía más cansado y desesperado cada día mis compañeros de trabajo también estaban siendo atormentados por el espíritu y nadie podía encontrar una solución finalmente decidimos investigar un poco más sobre el pasado de la mujer y sabiendo que había sido empleada del supermercado buscamos con algunos contactos y supimos que trabajó allí durante muchos años sin embargo había muerto de manera súbita y trágica y nadie parecía saber exactamente cómo había sucedido pero no contaban con que supiéramos la fecha de defunción por lo que fuimos a las cámaras allí vimos que el día de la muerte el gerente de la sucursal intentó abusar de ella y en un empujón cayó y se golpeó la cabeza falleciendo en el acto decidimos hablar con el gerente de la sucursal y le preguntamos sobre la muerte de la mujer de negro al principio él se negó a hablar sobre el tema pero finalmente confesó que ella había muerto por su culpa había sido un accidente dijo pero él no se sentía responsable de lo sucedido cuando escuchamos esta confesión todo encajó y finalmente entendimos por qué el espíritu de la mujer de negro había estado atormentándonos ella quería que se hiciera justicia y que su muerte no fuera en vano con esta nueva información decidimos ir a la policía y presentar una denuncia contra el gerente después de una investigación se demostró que el gerente había sido el responsable de la muerte de la mujer de negro y finalmente fue condenado por su crimen después de esto el espíritu de la mujer de negro finalmente encontró la paz y dejó de aparecer en el depósito del supermercado y en mi casa aunque había sido una experiencia aterradora y difícil al fin pudimos encontrar una solución y ayudar al espíritu a encontrar un poco de paz dentro de la tragedia que fue el final de su vida desde entonces el depósito del supermercado y mi casa volvieron a ser lugares tranquilos y seguros aunque siempre recordaré a la mujer de negro y lo que pasamos juntos sé que ahora está en un lugar mejor y finalmente puede descansar en paz y aún cada noche me sigo asustando cuando me parece que hay algo que se mueve en el depósito esta historia es real no te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en 101.5 la pop hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop Héctor te cuento que hace años por el 99 yo con 12 años fuimos a una semana a Berizo en La Plata a un campo de mi tío estábamos jugando la pelota en el campo entre unos arcos de fútbol eran las 9 de la noche plena noche iluminada luz de luna de repente reflectores de cancha vamos luz dijimos en menos de 3 segundos se oscureció otra vez era tan fuerte la luz que vimos que encandilaba la cara sentimos un viento mi mamá y mis tíos también lo vieron hoy en día nos acordamos y no podemos creer lo que pasó esa noche te juro Héctor fue real abrazo de tu fiel seguidor Johnny hola Héctor yo soy Marisa de Berazategui me sucedieron varios sueños donde sentía que un cuerpo como una masa gris sin forma pero que yo en el sueño asumía que era masculina me presionaba y era se posesionaba sobre mi cuerpo y yo no podía desprenderme varias veces me pasó y en una fue muy intensa porque quise gritar y no salía nada de mi garganta y luego leí que eso se llama como que se conoce como que se te sube el muerto bueno pasó una semana y yo quedé tan impresionada de eso que tuvo que venir mi hijo con una persona reikista que me limpió la casa y me curó a mí también bueno esa fue la experiencia y lo que puedo decir que después de eso no se repitió y básicamente me había pasado unas seis veces más o menos muchas gracias el programa está muy bueno y porque no sé si muchas personas somos muy perceptivas a mí me pasa conocer una persona y saber de momento para qué lado va la relación he encontrado una persona como alma gemela o una persona como dijiste que vinimos a vivir una experiencia en que ya nos conocíamos es muy interesante el programa es la primera vez que lo escucho muchas gracias y que estén muy bien super noche de domingo estamos en vivo para todos los que están un poquitito distraídos distraídas se suben al auto vuelven de un fin de semana de descanso de paseo y dicen para qué pasa está la noche paranormal hoy domingo sí claro comenzamos el domingo pasado desde el primer domingo de julio ahora vamos de domingo a jueves de domingo a jueves acá en la pop la noche paranormal en vivo como siempre con vos hasta las 12 de la noche y obviamente el otro día estuvo en el estudio aquí en pop salimos por youtube la transmisión especial muchísima repercusión con este tema que se empezó a generar que empezamos a conversar en realidad que ya mucha gente se estaba preguntando sobre nada más y nada menos que el origen de la vida en la tierra de nuestra humanidad de nosotros de los seres humanos cómo es que llegamos hasta acá cómo es que nos que hemos llegado a poder pensarnos también y a poder cuestionarnos esto algo que hasta donde entiendo ninguna otra especie pudo hacer tomar conciencia de sí mismo vamos a saludarlo a él que es parapsicólogo doctor en psicología social magíster en psicoanálisis el mago blanco es escritor conferencista y mucho más es el maestro Antonio Laceras en vivo hola Antonio buen domingo buen 9 de julio pero muy buen domingo muy buen día patrio un nuevo aniversario de este día tan clave para nosotros los argentinos que nos tiene que servir justamente como luz e imitación sí tal cual tal cual más allá de de los de los festejos de la gente que hoy se ha juntado a comer y lo que sea no perder de vista lo que significa ¿no? la esencia exacto exacto oye ¿te pasó a vos antes de invitarte a dejar los datos tuyos de contacto y de meternos con este tema dame alguna sensación esto no es muy periodístico lo que te estoy proponiendo pero no me importa porque me gusta conectar con esa parte que vos tenés más allá del profesional que sos de lo que ocurrió en esta semana después de haber tirado al aire este tema tan fuerte tan profundo del que en general en los medios de comunicación no se habla por lo menos con la profundidad que lo planteaste vos el otro día dame alguna sensación de las consultas que te haya hecho la gente de los comentarios que recibiste en tus redes ¿cómo le cayó a la audiencia hablar del origen de la vida? y le resultó muy interesante es más tengo en Instagram algunos comentarios de por ejemplo de seguidores de Noche Paranormal diciendo al fin alguien que habla de esto al fin alguien que lo dice otro que me dice yo esto lo vengo pensando hace mucho lo hablo con los amigos pero ¿cómo hemos aparecido nosotros? ¿qué miércoles? así dice el mensaje ¿qué miércoles? vamos a descender de los bonos bueno interesantísimo darnos cuenta de que la audiencia del programa es una audiencia pensante reflexiva que estos temas realmente le interesan me llamó la atención tanta repercusión a mí también y bueno te invito a dar los datos si te cuento algo para ya empezar a conversar hoy a vos ¿cómo te siguen? ¿cómo va el canal de YouTube? ¿cómo te encuentran directamente? ah pero el canal de YouTube gracias a la audiencia de Noche Paranormal va creciendo de manera notable así que por favor en YouTube Antonio Laceras encuentran mi canal de YouTube se suscriben que es gratuito le dan like a lo que le gusta a lo que no les gusta ahí tienen para escribir coger sus comentarios con toda libertad porque todo eso nos sirve para seguir creciendo así que si están ahí hemos subido a ver hoy es domingo si hace ya el viernes que bien tuvimos un el viernes pasado si antes de ayer subimos otro video mío donde doy algunas explicaciones temas que tienen que ver con uno de mis recientes libros con Atrévete a Vivir en Plenitud y en ese video explico por qué hay que atreverse a vivir en plenitud véanlo después hablamos me encantó bueno al canal de YouTube de Antonio Laceras vayan ahí a visitar a mí me llamó mucho la atención después de lo que hablamos el domingo acá en la radio tuvimos esta semana que pasó en la noche paranormal hasta el jueves inclusive muchas historias de gente que relató haber sido haber sido abducido o secuestrado por algunas horas por seres de otro mundo voy a recordar solo en una línea porque no tengo no tenemos la cinta testigo para mostrártela pero te lo voy a contar yo una mujer que el jueves habló conmigo y me relató con lujo de detalles esta secuencia la mujer se va a dormir se despierta en el medio de la madrugada con parálisis de sueño es decir no podía moverse pero estaba consciente de estar despierta en su habitación una ráfaga de luz y la mujer aparece en una sala de operaciones ella recuerda perfectamente estar en una mesa quirúrgica unos seres altísimos ella los describe como grises de más de 3 metros que le están haciendo algo con su cuerpo ella sigue en parálisis dentro de la mesa de operaciones no se podía mover o sea no podía ver pero sentía que la pinchaban y que le yo le pregunté si le estaban extrayendo algún fluido sangre o lo que sea y ella me contó lo contrario no me estaban inyectando algo y en un momento describe esta mujer le toman la cabeza le inclinan la cabeza hacia atrás ella lo describió perfecto como si la la estiraran y dejaran la cabeza colgando de la camilla se entiende no apoyada sobre la camilla a ella la tira claro se entiende bien y dejan que la cabeza cuelgue se la sostienen desde abajo y le introducen una cánula por la boca ella lo recuerda perfectamente mientras estos seres la estaban observando había 3 o 4 bueno en algún momento vuelve a tener un destello de luz que la enseguece y aparece en su cama pero con el dolor de garganta con el dolor en el cuerpo y ella yo le pregunté varias veces el jueves pero vos me estás contando que esto no lo soñaste no fue un sueño me decía Héctor yo fui secuestrada unas horas por seres de otro mundo te lo planteo para abrir la conversación de hoy porque para mí va de la mano de esto que hablábamos el domingo de la posibilidad de que seamos una creación extraterrestre y que de vez en cuando si somos un experimento vayan viendo cómo va ese experimento ¿no Antonio? mira magnífico que comencemos con esto si esto fuera nada más que un sueño una alucinación bueno sería algo que yo ahora te estaría diciendo mira que cosa interesante alguna vez alguien me ha dicho no esto que acabas de relatar y que le sucedió a nuestro oyente desde comienzos del siglo XX para acá hay miles de casos uno de los investigadores más importantes que tuvo España que ya desencarnó hace décadas Antonio Rivera escribió un libro completo de estos casos de abducción han ocurrido en todas partes del mundo pero claro si esto lo contamos ahora que todos estamos familiarizados con los desarrollos científicos esa descripción que vos das hasta el menos informado en temas científicos y médicos dice esa es una sala de operación o un quirófano claro y entonces vuelve a surgir la idea de no será imaginación no será fantasía porque lo podemos haber visto en una película claro pero los casos que están relatados de 1930 en Europa en Estados Unidos en México en 1940 en Brasil cuando menos estos quirófanos modernos como los que está describiendo ahí bueno esto que se suele llamar abducciones otros dicen secuestros pero abducción está bien de personas de personas que repentinamente aparecen en el interior de algo si fuera una gran habitación que claramente es una sala de investigación un quirófano una sala médica y donde describen tres tipos diferentes yo por eso estaba atento a la descripción que vos diste tres tipos diferentes de humanoides o de alienígenas uno que es muy frecuente es lo que vos describiste delgados altos movimientos robóticos otros que describen seres prácticamente idénticos a nosotros y otros que hablan de seres más bajitos metro cuarento metro cincuenta de cráneo prominente ahora en los tres casos y esto es uno de los temas que desde la psicología se ha estudiado y es muy interesante aclarar en los tres casos los testigos se están refiriendo a humanoides es decir seres que tienen cabeza tronco tórax dos extremidades inferiores dos extremidades superiores si esto fuera solo alucinaciones fantasías producto de un trastorno psicológico de un sueño lo más probable es que surgiera lo que nosotros hemos mamado de las películas de ciencia ficción de las novelas alguien con tentáculos el otro que tiene antenitas en la cabeza bueno mira que curioso nadie describe eso claro no hay un caso ninguno que haya dicho eso ahora esto por un lado pero esto tenés que asociarlo con lo que se llama uno de mis libros agotados tenía eso digo agotado porque no lo he encontrado este tenía en el título este tema las mutilaciones de ganado bueno este es otro asunto que va en paralelo con estas abducciones que decimos todavía hoy acá en la Argentina si ustedes se meten bien en las redes sociales en los diarios van a ver que muy muy frecuentemente en distintos lugares del país para hablar solo de Argentina esto ocurre en todo el mundo pero en lugares donde el estanciero dice me aparecieron tres vacas pero pero cortadas parejita como si hubiera sido con un bisturí de la noche a la mañana ayer estaban bien y asociado a eso se vieron unas luces anoche si es cierto los paisanos dicen que vieron una cosa parecía que aterrizaba algo y en algunos lugares cercanos a estas mutilaciones de ganado yo digo ganado pero puede ser otro tipo de animales recuerdo cuando escribí aquel libro un caso de un jabalí en Neuquén un jabalí no es un bichito que vos te podés acercar que lindo es probable que te destruya claro sin embargo lo habían cortado y ahí si se estudió muy bien y los veterinarios decían mire esto parece un bisturí láser porque el corte y asociado todo esto siempre luce lo que sea pero más de una vez cerca la tierra aplastada o como patas de algo que se hubiera posado ahí que te parece claro por esto que decimos no digo siguiendo la historia de seres de otro planeta que nos están vigilando o están estudiándonos también entiendo que los animales en este caso el ejemplo que pone el jabalí entra dentro de la misma mirada de investigarnos de estudiarnos porque nosotros también somos mamíferos claro pero en la línea de lo que hablábamos el domingo pasado que movilizó a nuestra audiencia si nosotros estamos diciendo yo digo y algunos colegas más que la tierra en realidad es un enorme laboratorio donde entidades surgidas en otro lugar que no es el planeta tierra han creado vida y esto es un gran laboratorio es lógico que con cierta frecuencia estudien a sus especímenes claro de la misma manera que hacemos nosotros los humanos de la misma manera que nosotros tomamos muestras de vegetales de animales que llevamos a los laboratorios para estudiar bueno está pasando exactamente lo mismo y viene pasando desde tiempos muy remostos hay algo de lo que dijiste que me llamó mucho la atención quiero invitar a la audiencia también a que se sumen con un audio de whatsapp si no lo respondemos hoy será el próximo martes en el consultorio o el próximo domingo acá 11 27 84 1073 para sumarte con una mirada con una pregunta con una opinión sobre esto que estamos hablando con Antonio 11 27 84 1073 me quiero parar en algo que dijiste cuando dabas cuenta de las diferentes descripciones que la gente hizo de estos seres y una de las que más me llamó la atención quizá contrariamente a lo que puede pensar la gente que no se escucha que cuanto más monstruoso más me llame la atención a mí en realidad me llama más la atención que estos seres de otro mundo estén camuflados entre nosotros que sean iguales o que seamos iguales a ellos mira esa es una hipótesis de allá en ya te hablo de 1950 los primeros investigadores en Europa en Estados Unidos es una hipótesis que más de uno expresó dijo pero si en los encuentros del tercer tipo que eso mucho más tarde se hicieron esas clasificaciones pero digamos en los encuentros con presuntos alienígenas las descripciones de los testigos son siempre seres parecidos en nosotros entonces como podemos diferenciar en una calle donde van caminando 50 personas que todos somos realmente humanos y no hay algún infiltrado esto ya se ha pensado esto ya se ha pensado si porque si uno se mete en internet hay de todo y esto lo digo en función de que uno sabe que puede volcarse a las redes o a la web a buscar información pero también se elaboran muchas teorías sobre todo en el último tiempo las denominadas conspirativas donde uno puede con a ver en algunos casos son sorprendentes porque realmente no hay posibilidad de refutarlas es terminan siendo una especie de cuestión de fe pero en otros pero en otros te das cuenta que es ficción ahora hay tantas películas que están y sobre todo series en la última década hay muchas series que han sido éxito en plataformas que están basadas en estas teorías conspirativas pero digo dentro del universo de las teorías conspirativas la historia esta que vuelca muy bien la saga de películas hombres de negro donde además de la posibilidad de ser visitados por los seres de otro mundo además de la posibilidad de que estos seres estén entre nosotros existen estos hombres de negro que están también tratando de regular que no se vaya de las manos tengo el ejemplo concreto de la película ¿no? como le borran la memoria a aquellas personas que pudieron llegar a ver algo más les borran la memoria ¿no? contienen esa información digo esto ha llevado a la vida real dentro de estas hipótesis de las que estamos hablando también es una posibilidad ¿no? de que además haya quizá haya un ejército de seres humanos que sepan mucho más que nosotros y que estén actuando para que la información no se filtre yo sospecho que no lo de sospecho es irónico estoy convencido que no es un ejército de seres humanos son unos pocos ok ahora ahora si esto lo decimos vos yo bueno pero esto a mí me lo dijo en esa conversación privada de una tarde porque después nos reunimos en otras ocasiones pero la que fue nuestra tomándote solo la traductora quedó todo grabado en alguno de mis libros he puesto material de eso Edgar Mitchell sexto hombre en pisar la luna miembro del Apolo 14 entonces te das cuenta que ya estoy hablando de alguien que del tema de viajes espaciales conoce mucho y él me dice categóricamente en un momento del diálogo me dice mire las heras usted tiene que darse cuenta que no son los gobiernos no son los servicios de espionaje no no son las grandes transnacionales en ese momento del diálogo dice por ejemplo los que ganan la licitación para el transbordador espacial dice esa gente está detrás de conocer cómo es la tecnología extraterrestre cada vez que cae porque se han producido casos de caídas de estos vehículos extraterrestres acá en Argentina también lo hemos tenido entonces me decía él cada vez que se produce un accidente de este tipo esta gente tiene todo el dinero necesario para ir a buscar y sacar hasta el último pedacito y a su vez para desacreditar a la gente como usted que investiga y para convertir en asmerra a los testigos dice hay todo un servicio de prensa todo un trabajo Edgar Mitchell ese hombre empieza a la luna así que claro todo esto se ha buscado mantenerlo en secreto porque cada cosa que se puede obtener de un objeto de este tipo que tiene una tecnología infinitamente superior a la nuestra después se hace la patente y se vende en el mercado mundial y ahí me dio un dato Edgar Mitchell que me dice le voy a dar un ejemplo por la edad que usted tiene me dice usted debe haber nacido en la época que los televisores la radio eran a válvulas y demás si le digo me acuerdo uno metía mal la mano y se quemaba porque la válvula estaba hirviendo muy bien dice y después a su casa no ingresó una radio portátil si me acuerdo cuando llegó mi padre con esa radio que entraba en una mano bueno dice y usted que tiene conocimientos científicos y tecnológicos no le llama la atención que hayamos pasado de las válvulas enormes a los transitores de un golpe sin pruebas sin nada sin experimento de donde salió esa tecnología Edgar Mitchell esto que hablábamos el otro día de intervenciones puntuales en la historia de la evolución humana tecnológica claro porque fíjate hagamos una comparación con algo más contemporáneo hoy tenemos el celular que entra en una mano sí pero el primer aparato de este tipo que apareció hace 20 años era un objeto enorme con una antena este no es algo que te podías poner en un bolsillo a lo largo de 20 25 años fue mejorando 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 apareció esto pero el paso de las válvulas de los transitores fue inmediato claro no hubo algo no hubo prueba ensayo y error de donde salió ese conocimiento quiero preguntarte por algo que lo mostró muy bien la literatura la radio y el cine que es el miedo de que estos seres de otro mundo vengan a invadirnos porque la palabra es esa está claro que está todo construido desde el ser humano como centro esto de sentir que nos vienen a invadir pero bueno yo voy por el lado del miedo porque durante muchos años en la década del 70 y 80 en muchas series y películas relacionadas a los extraterrestres o a seres de otro mundo el eje o el argumento de las películas de las películas era que ellos venían a o invadirnos o aniquilarnos o venían por nuestra agua digo te lo transformo en una pregunta hay posibilidades de que efectivamente en algún momento vengan a atacarnos si se muestren explícitamente y vengan a atacarnos tenemos que tener miedo voy a responder breve preciso y concreto vos irías o alguno de los oyentes iría a conquistar y agarrarse un hormiguero no claro que no y porque pasas por encima del hormiguero ni te das cuenta que está esto es lo mismo es muy buena muy buena el comentario que vos haces es el desarrollo analítico que haces porque además hoy 9 de julio que es nuestro día de la independencia acuérdense acuérdense la película Día de la Independencia que justamente la cosa es ya vienen los extraterrestres tiran las bombas destruyen analicemos racionalmente una civilización que puede recorrer venir como mínimo de otros sistemas solares de otras estrellas aún dentro de esta galaxia es decir que puede visitar distintos sistemas solares para qué cuerno va a venir a este puntito que más chiquitito que un grano de arena en la playa esta toda esta idea de vienen a destruirnos vienen a agarrarnos vienen a conquistarnos es una cosa bien humana porque ese sería el deseo ese es el deseo nuestro arquetípico diría pero si vamos a Marte conquistamos Marte nos quedamos con todo y vamos a tal lado entonces pensamos que nosotros nosotros pensamos que esos extraterrestres con esa evolución con ese desarrollo tecnológico con la capacidad de visitar planetas y sistemas solares y estrellas y quizás hasta otras galaxias van a venir a tener la misma conducta que nosotros egoísta mezquina y miserable claro se construye todo el relato en función del ser humano por sobre todo lo demás exacto se construye el relato desde el deseo humano de conquista de poseer y esto ya desde la primera película que blanco y negro estoy hablando de 1952 que se llamó The Fink la cosa la cosa de otro mundo y que ocurre en una estación polar ártica en el ártico en el hemisferio norte una estación norteamericana y ahí cae un disco volador que era de lo que se hablaba entonces flying saucer cae ahí y fíjate que interesante los guionistas lo que imaginan el extraterrestre si bien tiene características antropomorfas es decir forma humana pero resulta que es un vegetal no es un animal es un vegetal entonces por más que vos le tires tiros de mano no le sirve ahí es donde bueno entonces tenemos que quemarlo porque es un vegetal pero por supuesto porque el vegetal ese lo que quiere es comerse a los humanos claro ya la primer película habla de esto oíme nos ayudas a ver si te vienen ahora a la memoria porque no es tu especialidad pero te lo voy a preguntar porque me surge de esto que estás contando ¿qué serie o qué película vos recomendarías para que la audiencia pueda ver de las que consideres más efectivas las que cuenten una historia más cercana a tu pensamiento a las investigaciones en relación al fenómeno ovnia el fenómeno extraterrestre ¿qué serie o qué película que hayas visto te marcó para bien digo? bueno a mí me gustó mucho siempre aquella serie que fue Viaje a las Estrellas Capitán Kirk el señor Spot todo esto porque éramos nosotros los humanos saliendo a recorrer por eso la apertura de la serie decía la conquista del espacio el gran reto pero fíjense ya desde el vamos el título es la conquista del espacio claro no es la investigación de la conquista esto que decíamos esto que hablábamos de esto nos vamos a dueñar nosotros pero pero en los capítulos suelen ocurrir cosas que más tienen que ver con la exploración espacial que con los extraterrestres nos quieren dominar y además esa serie que empezó allá en los años 60 es interesantísima porque ustedes van a ver en Viaje a las Estrellas los primeros capítulos aquellos de los años 60 todo lo que estamos usando hoy claro ahí se ve ahí está el celular claro cada uno de ellos tiene el celular agárralo abre transporteme a la Enterprise y algo que todavía no se ha conseguido pero vamos camino a ello que es el teletransporte claro que te lleven de un lado para el otro sin necesidad de vehículo oíme te hago la la última súper interesante vamos a seguir con este tema y están llegando muchos mensajes me dice Macarena al 11 27 84 1 0 7 3 los vamos a responder el martes en el consultorio tradicional o el próximo domingo acá en este espacio 11 27 84 1 0 7 tres preguntas para Antonio en relación a esto te hago la última te cuento te cuento algo que te va a llamar la atención a vos y a la gente espero y después te hago una pregunta ¿sabes que el domingo pasado que estuvimos acá en el estudio con cámaras nos pudo ver la gente mucha gente me hizo comentarios en relación a nuestra imagen porque si bien vos tenés muchos años de trayectoria hay gente joven que no te conocía entonces que te vio y me pasa lo mismo a mí el otro día una mamá me decía mi nena de 9 años pensaba que vos eras un viejo me dijo a mí y te vio y dice que eras más joven bueno todos piropos pero dentro de los mensajes hubo un comentario en el canal de YouTube en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal que me llamó mucho la atención no lo tengo acá para leerte lo textual pero te voy a transmitir lo que recuerdo y lo que me pasó un texto de una cuenta de YouTube con cero suscriptores que decía felicitaciones al doctor Antonio Laceras hace tiempo que nosotros ya estamos en la tierra y firmaba como si fuese un ser de otro mundo que estaba escuchando la radio y que hizo un muy buen este comentario en relación a la manera en la que se trató el tema yo primero la primera impresión fue bueno voy a ser honesto un loquidito un loquidito está bien pero después me puse a investigar porque me generó mucha curiosidad estaba muy bien redactado el mensaje muchos caracteres especiales emojis me llamó la atención cuando busco tenía cero suscriptores el canal y no hubo chance de linkearlo a ninguna cuenta de Facebook no me pude dar cuenta de dónde venía ese mensaje inmediatamente al día siguiente quise volver y ya no estaba no estaba ni el mensaje ni el canal de YouTube se cerró lo cerraron y me dejó la duda y digo che y si es y si efectivamente están entre nosotros y escucharon el programa y se hizo vino ese comentario como un feedback te lo cuento y te quiero escuchar Antonio y lo primero y lo primero que te digo es si por qué no por qué no por 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 qué voy a tomar el ejemplo desde lo que hacemos nosotros en las ciencias humanísticas que alguna vez también lo dije acá lo que se llama observación no participante un grupo de antropólogos de psicólogos sociales de sociólogos va a una isla en tal lugar donde hay una cultura que todavía golpea una piedra contra la otra bueno va a estudiar va a investigar pero hace observación no participante no se mete a decirle tome el encendedor este no que esa cultura evolucione como puede claro muy bien y esto sería lo mismo la mejor manera de tener una información directa de qué estamos haciendo los humanos cómo nos estamos comportando por qué qué ocurre es tener infiltrados alienígenas entre nosotros además de los más normales aquel que en una de esas trabaja en el banco el otro que es ingeniero aquel que es arquitecto el otro que está llevando aquel balde cada y el otro que maneja el Uber qué mejor manera de informarse bien de qué está pasando yo no no solo no lo descartaría digo que nosotros los humanos hacemos en ciencias humanísticas esa observación no participante por qué no la harían ellos a ver si además si además nos van a dejar un mensaje para decir que estamos diciendo lo correcto bueno me siento más estimulado todavía por eso te lo quería compartir acá y le digo a la gente que no le adelanté nada Antonio que todo esto es espontáneo y en vivo la conversación que estamos teniendo claro y te interrumpo para decirte que de todos modos aunque alguien hubiera escrito no mire estas son paparruchadas y yo estoy convencido de lo que estamos diciendo estos días a raíz de lo que hablamos el domingo releí el libro de Carl Gustavion sobre las cosas que se ven en el cielo y y advertí que tenía yo subrayado ya no ha dicho por Antonio Gacera sino nada menos que por Carl Gustavion donde un dice la explicación es en el pasado los que fueron tomados como dioses además han sido seres de otros mundos él dice seres sobrenaturales sería la traducción pero seres de otros mundos que han venido a educarnos a darnos materiales a enseñarnos esto ya lo han pensado muchos importantes figuras de la ciencia sobre todo del siglo XX pero si buscas cuatrocientos años atrás mil seiscientos Giordano Bruno aquel monje que era astrónomo también él justamente lo terminó quemando la inquisición en la hoguera porque fue uno de los que afirmó y no se desdijo sabiendo que iba a terminar quemado en la hoguera por no desdecirse y pedirle perdón a la inquisición no lo hizo pero lo que se le ponía en crítica es que él dijo hay pluralidad de mundos habitados Giordano Bruno hace cuatrocientos años hay otros planetas como la tierra donde han surgido otras civilizaciones esto desde hace mucho y también algunos de ellos han venido Dios mío me encanta me encanta Antonio seguimos el martes en el consultorio y el próximo domingo con estos temas espectaculares que la gente también puede a los que la gente puede también opinar en el once 27841073 ¿cómo te siguen a vos? bueno ahora les voy a ofrecer que me sigan a través de mi página web que es www.antonio laceras.com en antonio laceras.com van a encontrar unas cuantas investigaciones mías sobre este tema del fenómeno ovni y también la información por si quieren adquirir mi reciente libro ¿qué hay detrás de los ovnis? antonio laceras.com además abriendo a la derecha todas mis redes sociales para que se sumen gracias antonio que arranques con todo la semana y nos escuchamos el martes mira tengo que arrancar con todo la semana porque el miércoles próximo es un día muy especial es 12 de julio si es el cumpleaños de reneja baloro si el cumpleaños de politurigoye si el cumpleaños de pablo neruda si el cumpleaños de julio césar si y el cumpleaños de antonio laceras vamos antonio querido decís cuantos cumplís 71 espectacular olvidate estás en tu mejor momento exactamente así que tiene que ser una semana brillante y ya lo es te digo ya lo es te quiero agradecer gracias antonio por estar con nosotros luminoso abrazo para todos un abrazo para vos también el maestro antonio laceras en vivo en la noche paranormal explotó el whatsapp todo el mundo saben lo que quiero preguntarles y vamos a la tanda nos pasemos porque tenemos espacios políticos vieron que ya empezó la campaña de las paso y hay que cumplir con las tandas estas de los políticos una pregunta vos viviste alguna vez un encuentro extraterrestre pero no te lo tomes en broma lo pregunto en serio sentís que en algún momento de tu vida interactuaste con un ser de otro mundo camuflado entre los seres humanos antonio nombraba al taxista un arquitecto un compañero de trabajo dudas sobre algún compañero de laburo o compañera sentís que alguna vez estuviste físicamente teniendo relaciones con alguien de otro mundo real te lo pregunto mandame un audio 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 estamos en vivo en este domingo 9 de julio porque la noche paranormal va de domingo a jueves de domingo a jueves a las 9 de la noche si viviste alguna experiencia así también me podes responder en mi instagram en arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok mandame un mensaje privado quédate ya volvemos no te podes bajar el auto porque quieres saber como termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en 101 5 la historia atrás de otra un regato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal esta es la historia real de el caballero la muerte y el diablo trabajo en el ferrocarril hace varios años me tocó trabajar con un compañero que no creía en nada pero que si había tenido experiencias paranormales me ha contado desde luces que vio en el campo hasta algo que vio en un viaje desde la estación de Villa España a Verazategui cosas que después confirmé con quien estaba trabajando en ese momento el comentó que en pleno día vieron a una persona vestida de la parca en el medio de la vía que cuando estaban por atropellarlo con la locomotora se corrió dando solo un paso al costado con mucha tranquilidad le llamó la atención siendo algo que jamás había pasado cuestión que frenaron de golpe cuando bajaron no había nadie cuando llegaron a Constitución un mecánico de locomotoras que tenía fama de curandero le dijo a mi compañero que él había visto a la mismísima muerte que tenía que ir urgente a la iglesia que la muerte estaba ahí para llevárselo él nunca le creyó pero nunca olvidó esa noche más adelante me contó que varias veces se despertaba en mitad de la madrugada y vio lo mismo que había visto ese día pero parado al lado de su cama gritó y cuando pestañeó eso ya no estaba ahí pensó que todo era su imaginación pero unas noches más tarde tuvo un terrible accidente de auto que casi termina con su vida cuando él me contó todo esto yo me quedé pensando pero meses después ya acostumbrado a una vida de cosas paranormales vuelvo a mi casa a la noche de trabajar hablo con quien en ese momento era mi novia le digo que estaba muy cansado eran casi las 12 de la noche cuando me voy a acostar cierro los ojos y escucho el click de la llave de luz miro y estaba encendida la luz del baño me levanto la apago y trato de dormir en eso siento que algo se apoya en el colchón abro los ojos y las luces del departamento se prenden todas juntas y empiezo a sentir que no podía moverme ni gritar las luces se empiezan a apagar y prender las puertas se abrían y cerraban el miedo me invadió rezaba y rezaba pero nada servía y de repente logré mover mi brazo no me pregunten cómo pero sentía mi corazón latiendo en mis oídos y no sé cómo agarré mi celular el cual estaba arriba de la cama y logré con mucha dificultad moverlo hacia mi oído sentía ruidos y todo se veía tan oscuro como en las tinieblas en ese momento siento la voz de mi ex preguntándome qué era ese ruido hola ¿estás bien? ¿qué es ese ruido? le digo que sentía que algo me estaba pasando que por favor me ayudara que algo me atrapó yo sentía ruidos como si mucha gente hablara era algo ensordecedor le digo algo viene algo viene sentía que algo se acercaba cuando lo vi y es muy difícil de explicar esto sé que es raro pero ¿vieron cuando cierran los ojos? que no ven una oscuridad total sino como miles de puntos no se puede describir es lo más parecido que puedo describirles algo así vi como un capullo con forma humanoide estaba levitando a mi misma altura cerca de mí no tenía ojos ni nada pero sentía el frío y el aire que salía desde eso le grito ¡ayudame! y ella me dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo sentía que eso estaba encima mío de pronto la comunicación se corta cierro los ojos e imagino que lo quito de pronto todo el ruido la presión sobre la cama desapareció las luces estaban todas encendidas respiré y miré a mi alrededor todo un silencio sepulcral las puertas de armarios de la mesa de luz todas abiertas con horror respiré miré mis manos mis muñecas estaban marcadas como si algo me hubiese apretado fuerte tenía moretones agarré toda la ropa como pude llamé a un remis y bajé horrorizado lo esperé en la mitad de la noche en la puerta era julio un frío terrible me subo al remis y era un viaje bastante largo le digo la dirección de mi ex trataba de entender lo que había pasado aquí es cuando me di cuenta que no fue imaginación el remisero me dice estás bien flaco si le respondí dale que te pasó nada estoy un poco cansado de pronto el remisero me dijo yo los veo flaco no los podes ignorar aunque intentes evadirlos ellos siempre están sé lo que te pasó me doy cuenta y aunque no lo quieras aceptar está con vos en ese momento sentí algo muy intenso dolor angustia horror desesperación y algo que nunca antes había sentido y vos como sabes lo que me pasó porque sé quiénes son porque vos tenés esa sensibilidad y sí hay algo detrás tuyo y no es algo que te vas a sacar así nomás es algo grave andá lo antes posible a una iglesia créeme que no es un chiste está de más decir que es la remisería la que llamaba siempre pero que a ese remisero cuando me bajé jamás lo volví a ver llegué a la casa de mi ex toqué el timbre desesperado muy angustiado mi ex bajó dormida a abrirme y me dice intenté llamarte hasta que me quedé dormida en la mesa ¿dónde estabas? ¿qué te pasó? en casa le dije quiero tratar de dormir me hizo un té y con pocas ganas porque tenía miedo que me tratara de loco le comenté lo que me había pasado me dijo que tratara de descansar que al otro día íbamos a ir a una iglesia a hablar con el cura fui al baño miré mis manos y las marcas seguían ahí me acosté con ella y cuando apagó la luz se escuchó un ruido le digo ¿escuchaste eso? me dice quedate tranquilo dormite es el piso de arriba se escucha todo pasaron los minutos y yo no lograba dormirme pensando lo que me había pasado más lo que me dijo el remisero y ahí es cuando esto empezó otra vez sentí otra vez que algo me iba a pasar rápidamente moví el brazo y le dije a mi ex está acá llorando le dije está acá se me había dormido el brazo izquierdo el aire me faltaba sentía que no pasaba de esa noche ella me dijo que me tranquilizara se puso entre mis brazos y créanme ahí estaba parada bajo el marco de la puerta la mismísima muerte cerré los ojos y pregunté dentro de mí ¿quién sos? ¿qué buscás? y ahí lo vi la muerte se transformó en un caballero como les digo con armadura medieval trataba de desviar mi atención creía que era mi imaginación pero estaba ahí era como si estuviera en esa oscuridad con él por alguna razón no podía abrir los ojos pero ese caballero movió su espada y la lanzó contra mí sentía el corte el dolor me agaché por el dolor que sentía y cuando levanté la cabeza ahí estaba pero ahora a su lado estaba la muerte imaginé una luz blanca una luz blanca que los bañara el caballero desapareció pero la muerte seguía ahí le dije que por favor me dejara que yo tenía mucho por lo que vivir que no sé qué quería de mí y desapareció pude abrir los ojos fui al baño me lavé la cara y cuando me miré en el espejo tenía un moretón como un corte interno en mi pecho me puse una remera y cuando me acosté comencé a llorar hasta que me dormí con el tiempo descubrí que hay una pintura llamada el caballero la muerte y el diablo esto que yo viví lo viene viviendo la humanidad desde hace muchos años esta noche cuando duermas y escuches ruidos te deseo de todo corazón que no abras los ojos y si los abrís que no veas a la muerte al caballero o al diablo no estoy muerta hola Héctor ¿cómo estás? me llamo Ferencia mi historia es la siguiente hasta alrededor de 10 años yo había vuelto a vivir con mi mamá cuestión que nunca viví por problemas familiares la segunda noche que duermo en el lugar me estoy despertando estoy abriendo los ojos y veo a un hombre con galera y traje negro en la punta de mi cama que me miraba y se desapareció en la pared a partir de esa noche veía sombras de personas todas las noches alrededor de mi cama no podía dormir ahí sola se me cambió a la tele música de repente me empezaron a aparecer rajuniones en todo el cuerpo marcas bueno después al año siguiente termino mi carrera y me voy tengo mi casa y bueno después al año dos años más tengo a mi hijo y eso fue la última cosa que me pasó de lo que te voy a contar estaba durmiendo mi hijo era recién nacido tenía un mes con mi pareja y yo estaba por dormirme cuando yo siento un pie helado y yo toco y las piernas de mi ex pareja estaban del lado de la pared y toco y no eran las de él y las del nene o sea en recortita recién nacido y cuando me voy a levantar a ver quién era o qué era me ponen una mano en la cara y no me dejan levantarme cuando logro agarrarle el brazo e intentar sacármelo de encima desaparece y bueno nada eso es lo último que me pasó y hasta ahora nunca me pasó más nada hola Héctor soy Juana esta historia no es mía pero la voy a contar en primera persona hola me llamo Gabriela tengo un hijo el 2 de mayo de 2011 nos mudamos a una casa que tenía mala reputación decían que estaba embrujada o que una novia fue apuñalada por su propio prometido y luego el novio se suicidó tirándose del balcón el caso es que para mi hijo para que mi hijo se entretenga le daba mi celular nuevo pero como él no sabía instalar juegos yo estaba ahí eliminando todo lo que subía veo una vez que mi hijo dormía que aparece detrás una dama con velo blanco se le acercaba a mi hijo me acerqué yo y ella desapareció hola Héctor buenas noches mi nombre es Daniela bueno yo tengo una historia de cuando éramos novios con el papá de mis hijos yo me quedaba a dormir en la casa de mi suegra estábamos en la pieza solos no había nadie en el departamento esa noche y estábamos con la puerta cerrada como de costumbre y de repente sentimos que golpeaban la puerta queriéndola abrir y sentíamos que se movía la manija y nos miramos asustados porque sabíamos que no había nadie en la casa sentimos como que la empezaron a golpear fuerte paró y nos tapamos nos abrazamos y quisimos dormir y como que tuve parálisis del sueño porque me quedé quieta no podía hablar moverme nada y sentí que me estaba anorcando y que no podía respirar y no podía avisarla me parecía que estaba al lado mío no podía la verdad fue horrible una experiencia horrible por suerte fue unos segundos pero fue horrible me asusté muchísimo bueno esa es mi experiencia muy buena la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101 5 la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición que bueno bravo 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 es impresionante estar un domingo en la radio espectacular primero punto uno no tenemos que salir corriendo en mi caso para el otro laburo para ganar 26 punto dos la gente que vino a la puerta de la radio muy generosa nos trajo comida nos dieron besos hay chicas esperándote en la puerta no sé si las viste si si yo ahora si puedo contar bueno yo tengo que hacer el casting primero no no en casting yo comparto yo vivo el poliamor pero no es por compartir pero te las tengo que autorizar Héctor no pero estás equivocada necesito preguntarle a un psicólogo a Gabriel Cartañá porque me da Gaby me parece que me está celando es productora no es mi pareja no no sé no sé porque ustedes pueden tener una relación abierta no 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 pero pueden tener una relación abierta si pero se está metiendo en un lugar donde no se debe meter bueno pero si ella tiene intenciones de estar con vos no es cierto no sabes lo que pasa yo te lo pongo en esto si ella quiere estar con vos y te está diciendo de la chica que te las tiene que sacar de encima no es cierto por él puede ser que tenga intenciones de estar con vos me parece que sí para puedo decirte algo es una sesión esto lo que pasa es que Héctor se mandó tantas cagadas eso es verdad desde que lo conozco bueno si es un pato de la reta no es mi culpa lo tengo que cuidar siento ¿entendés? bueno cuidar también es una forma de amor exacto mirá un psicólogo la primera vez que viene un psicólogo al programa es una apreciación igual es muy celosa es demasiado casi tóxica no 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 cosas como son yo pregunto al signo siempre ¿qué signo sos? Virgo los virginianos son por ahí muy posesivos pero no son celosos exacto ¿cierto? sí tiene razón muy bien posesivos sin celos pero astrólogos también hay una posesión no esto lo aprendo todo el día con Joe Fernández sí es verdad que estás allá y claro estamos en rock en pop y lo aprendo con Joe Fernández son posesivos pero no celosos sí es verdad eso por ahí se puede confundir con celos celos también es amor ¿no es cierto? es espectacular esto sé que hay un invitado de lujo que tiene que ver con el mundo del fútbol vos viste lo que está la radio está cortada la radio ni cuando vienen los de Vale que cuando traen a Vale traen acá a Belpinto esto es un quilombo estacionado no chicos perdón perdón está cortada toda la calle no lo puedo creer hola Ale Magalietti ¿está todo cortado? está todo cortado está el show pero porque está viniendo el número uno el número uno me dijeron en la puerta que hay se están se está dando quiero decirles algo es domingo a la noche estamos en vivo en pop hasta las 12 la noche paranormal ahora va de domingo a jueves acá estamos en vivo dos número uno están llegando el número uno del deporte que no lo anunciamos todavía pero acabo de ver ingresar a los estudios de la pop algo que es también histórico porque él lideró la primera mañana de esta radio durante muchos años el domingo que viene conduce el Martín Fierro Santiago del Moro hola Santi hola Santi hola Santi ¿cómo están? ¿todo bien? hola Santi la verdad que es impresionante sentarse acá de vuelta volviste te acordás está alegre acondicionado como siempre es una heladera es una heladera tremendo ¿nos extraña Santi? y la verdad que es extraña hacer mañana campestres acá es verdad es un programón el programa lo hicimos con Nachito Bullián lo hicimos con Lizy Taleani es impresionante la Tauro la Tauro estaba también bueno la tenemos allá pero pero sí 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 la verdad que que muy feliz muy contento de todos los recuerdos que tengo acá sí la verdad que y tenés muy buena y me conducís el Martín Fierro la semana que viene la semana que viene conducimos así que va a ser espectacular eso yo estoy nominado por una terna pero ¿te dijeron algo? ¿hay algún boca de urna? algo de eso no eso me está contando Pablo Lallus hace un rato que estábamos hablando al pedo Lallus un domingo no no porque me pedí información me pedí información me decía che que va a pasar que va a pasar eso queda en la oficina de Luis claro y eso se abre el 9 de julio vos te ponés el smoking te parás en el atril te dan el sobre y vos arrancás eso se abre eso se abre el día de la entrega de los premios con un inscribano todo y se pone todo cristalino exactamente oíme tenés idea tenés idea del ¿quién llegó? para no mirá quién vino no no Santiago perdóname pero sos el número uno pero ahí te supera te supera le dejo un lugar mira Lio Messi en pop hola chicos ¿cómo están? te das de homenaje en homenaje sí la verdad que es impresionante es impresionante tenerte acá de real es muy bueno sos más chiquito de lo que imaginaba eh bueno pero no grande de talento no no Messi ¿te puedo pedir algo? sí ¿podés ir maquinando dos veces? maquinando maquinando querida esto se lo tenés que pagar tenés que hipotecar la casa tuya la de tu papá medio raro oíme nos habían dicho uno de tus managers representantes intermediarios que hablamos para que vos vinieras que no nos podemos acercar para sacarnos fotos sobre todo las mujeres ¿qué hay de cierto? no bueno está escuchando ¿hay quilombo? está escuchando la camioneta ¿quién está la camioneta? tanto la camioneta te digo es un tanque de Putin lo que está parado acá en la puerta pero no pero tanto ahí escuchando no sí pasó la otra vez que que se metió Sofi Martínez al vestuario y bueno ya me había visto con un par de entrevistas que me había hecho en el mundial fue la entrevista emotiva la que casi que te da un beso prácticamente le faltaba abrazarte y darte un beso y para la tele también pero todos le queremos dar un beso a Messi pero no es sexual no es sexual es de amor yo también yo te amo leo se puso celosa me dijo dejás a este boludo habla así pero nos queremos mucho nos queremos mucho está bien es un tiempo también para venir porque ya estoy vacaciones claro ahora en julio ya en estos días esta semanita me presentan ahí en el inter y estoy contento con Estados Unidos que casa eh vi un par de fotitos si está buena está buena que humilde que es que humilde me vas a acordar a vos es igual a mi es igual a mi Messi Messi que sentís estar en una mesa con Héctor Rossi no espectacular espectacular no me podés creer siempre lo escucho ahí que es intruso lo extrañas al Kun lo extrañas al Kun si el Kun se extraña a la selección si si que me haga los mates claro es muy matero lo que pasa es que no son los mismos los mates de Rodrigo que el Kun el Kun lo hace mejor si el Kun es especial el Kun es otra cosa porque nos conocemos mundial sub y 7 y empezamos ahí bueno un montón de años de relación así que espectacular que locura chicos escuchar Lio que fue perdón eh que me meta pero me quedó la duda esto que pasó con el PSG que hubo una humillación final de tu parte como que le cerraste tac no no devolución de gentileza la hinchada hubo una parte que me empezaron a anotar de acuerdo con lo que yo hacía a insultarme a silbarme y bueno el premio se lo di a Neymar para que lo rifó para que lo done una fundación que tiene él espectacular se lo di un stream me parece la verdad que el Lio te queremos agradecer que hayas venido un domingo encima gracias por la invitación ahora vamos a comer un asado por acá por Palermo vamos a tratar de no avisarle a la prensa para que te den que comer no como la ves anterior un quilombo atómico lo que pasa que estaba suave este estaba Adrián y creo que él le mandó a Toto al hijo y bueno se filtró ahí pero bueno ya estaba no pasó nada que buche quiero decir que hay mucha gente en la puerta de la radio en Uriarte Nicaragua que está esperando porque salga Messi un quilombo de que nos disfrazamos yo no me hago cargo gracias por venir te sacamos en helicóptero si querés te sacamos por otra puerta ya hubo gente que salga en helicóptero de alguna manera te sacamos estoy contento estoy contento disfruto mucho el cariño disfrutas el cariño de Argentina ser campeón del mundo es una sensación muy linda pero hay que seguir con los objetivos hay que seguir con con lo que uno tiene que es el Inter Miami estoy muy feliz con eso y bueno pensé que ya está una etapa muy linda pero que disfruté jugar mucho con Ney pero ya está ya fue Leo Messi en la noche pop gracias Leo en maquinando Milton re ok arroba Milton re ok gracias Milton por haber venido toda esta semana placer muchas gracias por la invitación y bueno me pueden escuchar todos los días ahí lunes a viernes con Beto Cacela nadie nos para rock and pop y en las redes sociales me pueden seguir arroba Milton re ok tanto para seguirme o tanto para pedirme presupuesto eventos shows cumple cualquier tipo de viajas al interior también obviamente viene con todo el paquete el viático y todo pero podes ir si si se puede eso no hay ningún problema arroba Milton re ok arroba Milton re ok Milton re gracias por haber venido bravo mañana es lunes antes de despedirnos no lo había visto porque en cuanto a este quilombo que vino Messi del moro está Franchela ay que lindo ay es el sueño de mi vida Franchela un genio como estás Héctor amor querido como estás oime vi tarde la del encargado te pido disculpas la acabas de hablar que le importa que le importa que personaje como está no el liceo es un lindo hermoso personaje bien escrito ya ahora en octubre va a salir la segunda temporada así que fantástico fantástico escrito y la calidad de actores vuelvo a actuar con el con el Pumagoyst que locura que preferís ese personaje o Sambucetti cuál te gustaba más oye Sambucetti que lindo Sambucetti siempre fue mi sueño ser la señora de Robles cuñados también que lo hacíamos con Andrea Frigerio claro que con ella estoy en la extorsión buenísima peli también la vi con Andrea Frigerio estamos en la extorsión así que fantástico maravillado feliz contento y con muchos proyectos y tu mente entiendo que nunca suelta ahora que van a estar en vacaciones de invierno a Pepe Argento no Pepe Pepe de siempre la gente de siempre la gente así que fantástico si 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 y tampoco sueltan de Carnes Somos y tampoco sueltan bueno ponía Franchela ay me encantaba ponía Franchela de la nena Sambucetti ahora está cancelado eso no pero ahora está la sociedad era pero nos gustaba en esa época y Casados es un boom en Netflix a pleno Casados es un boom en Netflix quieren hacer una temporada más pero estamos viendo con María Elena a ver qué hacemos con Jorge Lina si la volvemos a llamar y con Jorge Lina si la volvemos a llamar si la volvemos a llamar